En Nayarit, siendo las nueve horas con dieciocho minutos del día cuatro de mayo de dos mil veintiuno, nos encontramos reunidos en Sala 1, ANET, al Centro Regional de Justicia Penal, para desabro de audiencia de control judicial, relativo del asunto penal APSPA 86 diagonal dos mil veintiuno, promovido por Lenin Rodríguez Villanueva. Se hace su conocimiento que la presente audiencia será presidida por el juez de control, Armando Elías Martínez. Gracias, buenos días. Con los datos ya apreciados, se declara la apertura de esta audiencia. Les pido que se individualicen. Comenzamos por Fiscalía. Adelante. Buen día, señoría. Buen día. Elbert Mila, Heredia Verdugo, agente del Ministerio Público, con datos que obran en la administración del juzgado. Gracias. Buenos días, su señoría. Licenciada Marcela Victoria Preciado Macías, agente del Ministerio Público, con datos de identificación que también obran ya registrados. Gracias. Buen día, su señoría. Licenciada Roxana Quebeck Raygoza Delgadillo, agente del Ministerio Público y generales debidamente registradas. Gracias. Buenos días, Díaz Irina Vidal, Virgen Cortés, agente del Ministerio Público, auxiliar. Gracias. Adelante. Buenos días, señoría. Emanuel Lira Romero, defensor público, adscrito a este órgano jurisdiccional, con folio de registro 21, cédula federal 6598-175. Y en esta ocasión, comparezco en representación de los señores Sergio Díaz Ponce Medrano, Angélica María González Chávez, Guillermo Álvarez Hernández, Jorge Alberto Luna Vázquez, Ana Berta Martínez Becerra, José Guadalupe Campos Hernández, y Jorge Arturo Nava Alemán, así como José de Jesús González Villalobos. Gracias. Adelante. Buenos días. Licenciado en Derecho, licenciado Arnaldo Rojas, defensor público, con número folio 123, y cédula profesional 403043-3, con datos debidamente registrados, y en representación de Antonio Echavarría García. Gracias. Adelante. Muy buenos días, su señoría. Licenciado Lenin Rodríguez Villanueva, con cédula profesional 5451-951, comparezco en carácter de representante de la víctima editorial Caronte, Sociedad Anónima de Capital Variable, ya reconocida así en la carpeta de asociación. El folio de registro de mis datos es el 179. Gracias. Gracias. Su señoría, muy buenos días. Licenciado Guillermo Enrique Rodríguez Corrales, con cédula profesional 2657-020, y registro número… ya obra en actuación. Bien. Su número de registro es el 1631. 1631, señoría. ¿Ya fueron debidamente corroborados y cotejados dichos datos? En efecto, su señoría, los datos de las cédulas profesionales, tanto de los defensores como asesores, están debidamente corroborados y cotejadas con las respectivas identificaciones exhibidas momentos previos al inicio de la presente, aunado, que se encuentran registrados en el sistema de gestión judicial de este juzgado, por lo que se acredita su calidad como licenciados en derecho. Bien, gracias. Antes de comenzar, les hago saber que tengo dos escritos que ya fueron citados por el defensor, Emanuel Lira Romero, donde efectivamente las personas que faltaban por notificarse, que son Sergio Díaz Ponce Medrano, Angélica María González Chávez, Guillermo Álvarez Hernández, Jorge Alberto Luna Vázquez, Ana María, Ana Berta Martínez Becerra, José Guadalupe Campos Hernández y Jorge Arturo Nava Alemán, solicitan que sean representados por el defensor público. Así también obra firma de cada uno de ellos, al igual hay un escrito mediante oficio de fecha 30 de abril del presente año, que suscribe la directora del Instituto de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica en el Estado de Nayarit, maestra en Derecho Rosa Margarita Insunza Osuna, donde refiere que dichas personas solicitan designar al licenciado Manuel Lira Romero para que los represente en esta audiencia, ya lo hizo saber de viva voz el defensor alurido. Pues bien, le concedo el uso de la palabra al promovente para que haga su planteamiento. Adelante. Muchas gracias, señoría. Antes que nada, en relación a lo que acaba de mencionar, señoría, en el sentido de reconocer la personalidad de abogados defensores públicos a los imputados y por esa razón permitirles estar presentes en esta audiencia, es necesario señalar, señoría, que el Código Nacional de Procedimientos Penales no contempla la representación de la defensa por sustitución de los imputados. De hecho, es de explorar derecho que los imputados tienen la obligación de comparecer a todas las audiencias y no hay ningún supuesto que prevea precisamente que estos puedan no comparecer y ser representados por su abogado defensor, ya sean públicos o particulares. Por esa razón, con permiso, señoría, para argumentar en relación a este tema, me permito solicitarle que, con fundamento en el 465 y 466 de la Ley Adjetiva Nacional Penal, permiso para promover recursos de revocación en contra de determinación que acaba de adoptar la señoría en ese sentido. Con su permiso. Gracias, señoría. Efectivamente, el artículo 56 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el imputado debe estar presente en todas las audiencias. De hecho, señala que la audiencia se llevará con la presencia ininterrumpida de quién o quiénes integran el órgano jurisdiccional y las partes que intervienen en el proceso, salvo disposición en contrario. Es así que el artículo 57 y el 92 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con este, no contemplan ningún supuesto de excepción donde se permita no comparecer al imputado. De hecho, el artículo 57 contempla los supuestos en relación con este 56 en los que pueden no comparecer incluso el defensor particular de los imputados o incluso el Ministerio Público. Pero las partes que nunca podrán dejar de comparecer son su señoría como representante del órgano jurisdiccional y, a su vez, el imputado. De hecho, el propio artículo 57 contempla que, en caso de que el imputado se encuentre detenido, aún así su señoría ordenará su escarcelación para hacerlo comparecer a esta audiencia. Por su parte, el artículo 92 ya previamente citado señala con precisión que siempre que sea requerida siempre que sea requerida la presencia del imputado para realizar algún acto procesal, como en este caso nos ocupa, el órgano jurisdiccional lo citará siempre junto con su defensor a comparecer. Por su parte, el artículo 109, mejor dicho, 117 del mismo cuerpo normativo, señala que son obligaciones del defensor comparecer y asistir jurídicamente al imputado. Es decir, no le da la facultad de representación ni de sustitución. Por esa razón, su señoría, consideramos que es potestad de este órgano jurisdiccional. Si así lo considera, y en virtud del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, citar o no a los imputados, toda vez que este dispositivo faculta al juez para decidir si los hace comparecer, si lo cita o no lo cita. En este caso, su señoría, consideró citarlos, aun y cuando los imputados no han presentado una versión propia en la carpeta de investigación, no han sido citados y no han comparecido a declarar. No sean los supuestos del artículo 20, inciso B, fracción sexta. Aun así, su señoría, consideró pertinente citar a los imputados. Como dijimos, esa es potestad de su señoría. Sin embargo, esa comparecencia que ordenó su señoría ya en dos ocasiones, de hecho lo citó en dos ocasiones, aun así los imputados decidieron no comparecer. Esto, como ya lo dijimos, es ilegal y en todo caso, su señoría, de considerar que debían de comparecer, debía requerir al Ministerio Público para que los haga comparecer a los imputados y considerar, su señoría, que deben ser, escuchar y estar representados en esta audiencia. Para que, como se suele hacer comúnmente, se les pregunte si desean designar defensores y en todo caso se les proteste a los defensores a cumplir el cargo de forma fielmente. Ninguna de estas cuestiones de forma irregular ha sucedido en esta audiencia, donde de forma irregular se les permite comparecer a los imputados a través de sus abogados defensores. Esta situación me causa agravio o causa agravio esta parte, primero que nada, porque implica un trato diferenciado para favorecer a los imputados. No hay ninguna justificación jurídica por las cuales los imputados no puedan estar aquí presentes, habiendo sido previamente citados en dos ocasiones por su señoría. Además, no obstante que no comparecen los imputados se les permite, se les da una ventaja indebida en contra de esta parte porque se les permite conocer los fundamentos y el debate que se va a realizar aquí en esta audiencia que tiene por objeto controvertir lo expresado por el Ministerio Público al momento de dictar su determinación de no ejercicio de la acción penal. Por lo tanto, no obstante que no se les hace comparecer, se les permite imponerse de lo que aquí se va a debatir, lo que va en perjuicio de esta parte porque rompe con el sigilo que debe contener la investigación. Al ser una investigación inicial, debe mantenerse en sigilo hasta que el Ministerio Público considere que tiene todos los argumentos y los elementos para en su momento ejercer acción penal y ya del Ministerio Público decidir si quiere citar dentro de la carpeta o no a los imputados. Todas estas cuestiones como no se dio aquí causan agravio esta parte por lo que acabo de mencionar. Es por eso que con fundamento en los artículos 455 y 456 solicito a la señoría que revise esta situación y en todo caso de considerar que no es necesario que estén presentes precisamente por no haberse dado los supuestos del 20 inciso B fracción sexta, en todo caso les pide a los defensores que abandonen la sala y permita a este asesor y al Ministerio Público continuar el debate en relación a puntos que son inherentes en esta etapa únicamente a estas dos partes. No omito señalar su señoría que no se sigue ningún perjuicio en contra de los imputados de no estar aquí presentes sus defensores o ser citados o no ser citados toda vez que en todo caso el Ministerio Público en la etapa respectiva decidirá si los hace comparecer o no o en todo caso en la audiencia inicial de continuar esta investigación se les podrá citar a comparecer y hacer valer sus derechos y enterarse del cargo por lo cual al no haber ningún perjuicio de que no comparezcan los defensores y los imputados pero si hay algún perjuicio en que se rompa el sigilo precisamente que perjudica a esta parte como promovente como denunciante es por eso que pido que se resuelva esta situación y en todo caso se les pide a los defensores particulares que abandonen la sala pues como ya lo dije no existen facultades de sustitución. Gracias señoría ¿Cuánto? Fiscal Sí señoría para que cobrase aplicación los fundamentos invocados por la parte promovente tiene que analizarse el contexto si habla de comparecencias del imputado a audiencias ante el juez de control ante las cuales no debiese estar ausente pues obviamente se refiere a un asunto en donde el ministerio público ejercitar acción penal lo que en el caso no acontece pues esa raíz de que se vincula proceso pues que la investigación es complementaria y siguen las etapas subsecuentes como es la fase intermedia y la de juicio lo que en la especie no acontece ahora bien no debemos perder de vista que la calidad de imputado la da el ministerio público y esto en términos del 112 del código nacional de procedimientos penales la fiscalía no le da la calidad de imputado a los citados son los denunciantes quienes en sus planteamientos de hechos lo señalan pero no tienen la facultad de establecer tal calidad tan fue improcedente los hechos que denunciaron que se terminó el no ejercicio de la acción penal lo cual fue autorizado por el director jurídico a la fiscalía al quien se le se le delegó esa atribución por el fiscal y por tanto no es necesaria su presencia en esta audiencia el desequilibrio procesal lo quiere generar la parte promovente le causa agravio la presencia de la defensa porque refiere que se rompe el sigilo de la investigación aquí no hay un hecho delictivo por denunciar por eso se determinó el no ejercicio de la acción penal y no se rompe el sigilo porque no sabemos qué nos va a exponer o qué argumentos va a plantear y por tanto una vez que lo escuchemos pues todos nos vamos a enterar de los argumentos lógicos jurídicos al efecto en esa en esa consideración el hecho de que esté presente la defensa pública en representación de los citados pues es para no violentar el derecho a la contradicción que constitucionalmente tienen en esta causa no se pierda de vista que es investigación inicial que los hechos planteados por el promovente no fueron constitutivos de delito por tanto no tienen la calidad de imputados en términos del 112 del código nacional de procedimientos penales es cuanto ¿asiste algún asesor jurídico? ¿a qué pensar? adelante sí, gracias señoría bueno efectivamente como bien lo refiere la gente del ministerio público hasta este momento debemos de analizar bien el contexto en el cual nos encontramos el día de hoy como el efecto nos ocupa bueno estamos en una audiencia de control judicial en la cual como bien lo refiere la gente del ministerio público hasta este momento no se ha catalogado a las personas a las cuales fueron citadas como imputados en los presentes hechos tan es así que como bien lo refiere bueno hay un en este caso un ejercicio de un no ejercicio perdón de la acción penal la calidad de imputado efectivamente se reviste una vez que el agente del ministerio público ha formulado imputación esto de acuerdo a lo que establece el artículo 112 del código nacional de procedimientos penales y no en un acto de control judicial como aquí los promoventes pretenden hacerlo ver incluso el artículo 258 del código nacional de procedimientos es muy claro cuando establece en estos casos el juez de control convocará en audiencia para decidir en definitiva citando al efecto a la víctima ofendido al ministerio público y en su caso no es categórico no es imperativo al imputado y su defensor tenemos que aquí en este caso no tienen la calidad insisto de imputado como bien lo refiere el agente del ministerio público por ello consideramos que no es procedente el incidente que plantea en este caso los promoventes es cuanto señoría adelante gracias en lo que respecta al servidor coincido efectivamente con lo señalado por mi compañero y en este caso con el agente del ministerio público desde un inicio se hizo referencia a los numerales en este caso se refiere la calidad de imputado a mi representado sin embargo la audiencia de control judicial obedece efectivamente a un no ejercicio de la acción penal de lo cual no existe un hecho con apariencia de dedito la parte actora se duele en todo caso que el hecho de que comparezcan a esta audiencia a mi representado no le causa agravio sin embargo también contrario a ello la incomparecencia de los mismos no le causa agravio efectivamente existe en todo caso una notificación para la audiencia que se llevará a cabo el día de hoy sin embargo también quedó como facultado la posibilidad de poder o no acudir a la misma en todo caso al encontrarnos ante esta situación de que no tienen la calidad de imputados es evidente que se puede llevar a cabo incluso en audiencia anterior si no mal recordamos se solicitó por parte de la actora que se desahogara la misma sin embargo ahora se viene a decir que tendrían que comparecer los mismos entonces por tal razón es innecesaria la comparecencia de ellos en la presente audiencia es todo quiere ser replicado si su señoría muchas gracias con fundamento en el artículo 68 del código nacional de procedimientos penales le pido a su señoría que resuelva precisamente este recurso en relación al debate aquí vertido por las partes solamente en los argumentos que se hicieron valer y quiero referirme en concreto y primeramente a lo que dijo el ministerio público el ministerio público si bien no controvierte los argumentos que hice valer al interponer el recurso no señala que no se da o si se da el agravio que yo hice valer lo que sí señala y es muy importante es primero dice que los imputados no tienen carácter de imputados todavía dijo no tienen carácter de imputado en esta etapa también dijo textualmente no es necesaria su presencia así lo dijo el ministerio público en el mismo sentido los defensores públicos reiteraron los argumentos hechos valer por el ministerio público de que no tienen carácter de imputados los citados en este asunto penal y que no es necesaria su comparecencia pues si no es necesaria su comparecencia señoría los defensores públicos no tienen nada que hacer aquí ya dijo ya dijo el ministerio público que no son imputados si no son imputados no tiene por qué haber unos defensores públicos en esta audiencia donde se va a debatir precisamente el no ejercicio ahora el ministerio público su señoría dice que los hechos que se denunciaron no constituyen delito bueno esa circunstancia la va a determinar su señoría una vez que se expongan los argumentos lógicos jurídicos que tienden a combatir esa determinación de no ejercicio pero no antes aquí el tema a debatir era si su señoría consideraba que debían estar o no presentes los imputados y el tema medular era no que estuvieran presentes los defensores públicos o no sino que en todo caso si se considera que debían estar presentes estos no tienen facultad de representación y de sustitución es decir tenían que estar aquí los imputados para ellos directamente imponerse del asunto y en todo caso darles su representación y hacer la asignación de abogados a los defensores públicos lo que no sucedió entonces me quedo precisamente con esos argumentos no son imputados hasta esta etapa no hay imputados dice el ministerio público y la defensa pública por lo tanto en términos del artículo 258 del código nacional de procedimientos penales reitero el argumento su señoría tiene que decidir si lo cita o no lo cita aquí lo citó sin embargo ya les dijo el ministerio público que no tienen carácter de imputados de ahí que no sea necesaria su presencia su señoría insisto se resuelva en base a lo que ha argumentado es cuanto señoría gracias fiscal si señoría habría que remitirnos a las disposiciones legales pues para que la parte promovente entienda el esquema del planteamiento en términos del 258 del código nacional la determinación que usted resuelva en esta audiencia pudiese beneficiar o perjudicar a los que la parte actora señala como imputados no el ministerio público como lo exige el 112 y es el ejercicio al principio de contradicción que establece el numeral 6 de la codificación adjetiva que establece que las partes podrán conocer contravertir o confrontar las mismas pruebas así como ponerse a las peticiones y alegatos de la parte evidentemente si el resultado de la presente audiencia es adverso a quienes no están presentes físicamente pero sí representados por su defensa pues tendrán derecho a promover los medios legales conducentes y se debe velar el debido proceso por este órgano de control judicial pues con el objeto de equilibrar a cada una de las partes y que se resuelva conforme a derecho y evitar una violación posterior que reponga la presente audiencia insisto el 112 es claro al señalar que es esta fiscalía la que da la denominación del imputado cuando lo establece como autor o partícipe en un hecho delictivo esta calidad los que han sido citados no la poseen por este órgano ministerial pero sí tienen derecho a contravertir lo que la parte promovente plantee y lo que en consecuencia su señoría resuelva a través de otro medio de revisión jurisdiccional es cuanto señoría defensor última intervención sí señoría bueno ya ahondamos en este tema en cuanto a la calidad de imputado efectivamente el 112 es muy claro como lo refiere la gente del ministerio público y también en este caso usted ordenó citar a los imputados e incluso giró los citatorios también para esta defensa pública es por ello que nos encontramos presente ¿por qué? porque en esta audiencia se puede tomar determinaciones que pudieran afectar derechos de las personas a las cuales insisto hasta este momento no tienen la calidad de imputado pero sí se va a decidir sobre la procedencia o no de la determinación de la gente del ministerio público en cuanto al no ejercicio de la acción penal es por ello que en atención a esta situación usted atinadamente ordena dichos citatorios a la defensa pública para que hagan uso en este caso del derecho de contradicción en representación de los citados es cuanto señoría se ratifica la petición por parte de su servidor señoría y quedó mención en este caso que se le dio la facultad de asistir o no hasta este momento no tiene la calidad de imputados y efectivamente estamos tratando de hacer valer lo que señala el artículo sexto de la ley nacional que es el principio de contradicción señor es todo bien pues con esto declaro todo el debate y resuelvo el planteamiento del promovente en el cual interpone el recurso de revocación efecto de que refiere que las personas que su criterio son señaladas como imputados deberían comparecer y de ninguna manera ser representados por el defensor público al igual refiere que si no es su no es quieren asistir pues que es una facultad del juez citarlos o no y también es decisión de ellos el venir o no sin embargo refiere que no es necesario que tengan un defensor público que viola la equidad entre las partes en síntesis es lo que refiere a lo que la fiscal no está de acuerdo refiere que la calidad de imputado la facultad del artículo 112 del código nacional de procedimientos penales y refiere también que no es necesaria la presencia de estos y que además es necesaria la presencia del defensor esto de acuerdo al resultado que surja de esta audiencia en términos similares la defensa refiere también al igual señalan que es necesario para el deber de asistencia que tienen las personas involucradas para ejercer el derecho de contradicción a través de estos en cuanto a esta situación estamos en presencia de unos actos de control que está promoviendo aquí el abogado Lenin Rodríguez Villanueva que este tiene su sustento en el artículo 258 del código nacional de procedimientos penales donde refiere efectivamente que el juez de control convocará una audiencia como así se hizo para decidir en definitiva citando al efecto a la víctima o ofendido ministerio público y en su caso al imputado y a su defensor refiere en su caso efectivamente pues no es obligación de su órgano jurisdiccional citarlos y máxime que en el presente caso lo que se duele el promovente que si bien no han fluido datos de fondo pues si en su promoción refiere que es contra una determinación del ejercicio de la acción penal por parte del agente del ministerio público lo cual desde luego no tiene en estos momentos carácter de imputado que efectivamente es una facultad que le asista al agente del ministerio público en términos del citado artículo 112 del código nacional de procedimientos penales máxime que si pueden observar de la carpeta administrativa las cédulas citatorias que se envió a todas las personas involucradas o relacionadas en ningún momento se establece que se haya citado con el carácter de imputado incluso si alguno de ustedes lo desconoce todos todas estas cédulas citatorias tienen el mismo contenido solamente cambia en cuanto al nombre y voy a hacer referencia de esta situación dice incumplimiento a lo dictado el día de hoy dentro del presente asunto penal en el cual se encuentra relacionado refiere se le cita al domicilio ubicado que es el de este centro regional se acentó el número telefónico toda vez que la audiencia tendrá verificativo pues el día de hoy que es la que nos ocupa dice por si es de su interés acudir a la presente audiencia o en su defecto ser representado por un defensor público que elija libremente o un defensor público que se le asigne es decir este esta cédula citatoria no fue en carácter de imputado es distinto a cuando se le cita a una audiencia inicial cuando se les va a formular imputación obviamente desde esos momentos pues ya tiene el carácter de imputado en esos momentos no le depara ningún agravio al promovente toda vez que va a exponer los motivos por los cuales está en desacuerdo con la resolución de un ejercicio de la acción penal que emitió la gente del ministerio público ahora bien en cuanto a la presencia de los defensores pues es un derecho que se les asiste no obstante no tengan el carácter de imputados pues si se encuentran relacionados en esa denuncia que interpusieron y para lo cual si están en todo su derecho de ser representados por un defensor público caso contrario en que se decidiera el abandono de la defensa pues ahí si se estarían violando los derechos porque el resultado de esta audiencia puede ser adverso o favorable según el caso se insiste todavía no entramos al fondo del asunto porque ni siquiera se ha dado la exposición por parte del promovente en tal sentido no le depara ningún perjuicio y tocante a lo que refiere el defensor que en la anterior audiencia el promovente pedía que se realizara ese mismo día pues también está en todo su derecho de cambiar el argumento más por los por lo que se expone pues no le asiste la razón por lo ya referido sobre todo por la forma en que fueron estas personas citadas a lo cual no hicieron inconformidad alguna en cuanto a la forma de cita a esta audiencia se insiste de acuerdo al tipo de audiencia no es necesaria la presencia pero lo que sí es necesario que se hagan sabedores de que se va a llevar a cabo esta audiencia y ya decidirán si asisten o no por lo tanto y con fundamento a lo que refieren los artículos 465 y 466 se declara improcedente el recurso de revocación interpuesto por el promovente Lenin Rodríguez Villanueva ahora bien le concedo el uso de la palabra para que haga su planteamiento muchas gracias señoría primero que nada señoría es pertinente precisar que el día de hoy me encuentro aquí en esta audiencia con el objeto de impugnar la determinación de un ejercicio de la acción penal dictada por la maestra en derecho Elvia Luzmila Heredia Verdugo dentro de la carpeta de investigación NAI diagonal TEP guión 3 diagonal 1388 diagonal 2020 haciendo mención que esta la determinación que hizo combate se me notificó el día 15 de febrero del 2021 15 de febrero 15 de febrero señoría del 2021 si bien es cierto con fecha 5 de febrero del 2021 se notificó a mi asesor jurídico aquí presente la mencionada autorización no la determinación sino una autorización de un ejercicio de la acción penal lo cierto es que el medio de impugnación que contempla el artículo 158 del código nacional de procedimientos penales se presentó el día 17 de febrero es decir 7 días hábiles después que se notificó la autorización de no ejercicio y 2 días después que se me notificó propiamente la determinación de no ejercicio de la acción penal esto atendiendo al término de 10 días hábiles que se tiene para impugnar según el artículo 158 también me permito señalar su señoría que el medio de impugnación fue presentado por el suscrito Lenin Rodríguez Villanueva quien soy apoderado de la Morales Editorial Caronte Sociedad Anónima de Capital Variable si bien esa personalidad ya está acreditada dentro de la carpeta de investigación aún así me permito referir a su señoría que dicha representación se acredita con el instrumento público número 6700 tomo cuadragésimo primero libro 2 donde precisamente la moral en cita Editorial Caronte Sociedad Anónima de Capital Variable expide en favor del suscrito un poder general para precios y cobranzas y actos de administración a favor del suscrito Lenin Rodríguez Villanueva y con cláusula especial en materia penal para presentar querellas o todo tipo de recursos en materia penal este instrumento fue pasado ante la fe de la licenciada Liberia López Valencia titular de la Notoridad Pública número 5 de la Primera Demarcación Territorial en ejercicio por lo cual considero que tengo la representación que aludo que aludo tener máxime que mi representada la moral tiene una calidad específica dentro de la carpeta de investigación ya citada es la calidad de víctima esa calidad se funda en lo que dispone el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales que textualmente señala que tendrá el carácter de víctima el pasivo que recienta directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva precisamente es el caso aquí su señoría porque en los hechos de las dos denuncias que se presentaron originalmente ante el Ministerio Público Federal una del de fecha 22 de octubre del 2019 y la otra del 20 de julio del 2020 se señaló con toda precisión que la conducta que los hechos delictivos atribuidos a los imputados causaban un perjuicio directo un perjuicio económico directo a las finanzas de mi representada toda vez que por virtud de la contratación indebida que fue el hecho que se imputa a la mayor parte de los imputados se redujeron las ganancias a menos del 1% las ganancias que venía obteniendo mi representada como proveedor oficial para el ente de gobierno del estado de Nayarit a quien le prestaba servicios de publicidad oficial y comunicación social y lo ha venido haciendo por los últimos 18 años entonces hay una consecuencia directa entre la conducta que se impute que se escribirá más adelante a los aquí imputados y el perjuicio que sufrió mi representada pero más importante más importante que esto su señoría es señalar que el carácter de víctima de mi representada ya fue reconocido entre la carpeta de investigación 388-2008 esto es así porque hay diversas diligencias donde se reconoce esta calidad de víctima a mi representada como la diligencia de ratificación de denuncia del 10 de noviembre del 2020 donde se necesita el suscrito en representación de la moral antecitada precisamente para ratificar la denuncia ahí se me hacen saber los derechos que cuento como víctima se me pide que nombre un asesor lo cual hice y se reconoce la calidad de víctima precisamente a mi representada y al suscrito como su representante por lo cual por estos argumentos consideramos que de entrada se estima acreditado los extremos de los requisitos que establece en 258 el código nacional de procedimientos penales en relación a que el recurso o el medio de impugnación inominado se promueva de forma oportuna y también que se promueva por la persona que está legitimada para promoverlo en este caso como ya acredité mi personalidad yo represento a la víctima reconocida en la carpeta de investigación bueno señoría como ya lo dije aquí se impugna la determinación de no ejercicio de la acción penal dictada por la maestra en derecho Elia Lumila Heredia Verdugo y esto se hace primero que nada porque se considera que dicha determinación es incorrecta como sabemos es de estado de derecho para todos los que están aquí presentes la determinación de no ejercicio de la acción penal se puede dictar hasta antes de la audiencia inicial cuando el Ministerio Público considere que se actualiza alguna causal de sobrecimiento que contente el 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales en este caso concreto efectivamente el Ministerio Público el de Elia Lumila consideró que se actualizaba la atracción segunda del numeral 327 básicamente lo que está diciendo la gente del Ministerio Público así lo dice en su determinación es que los hechos denunciados en ambas denuncias no constituyen delito esa es la tesis que va a venir a sostener aquí la gente del Ministerio Público que los hechos denunciados no constituyen un delito es decir seguramente luego de hacer el estudio del Ministerio Público pudo corroborar que los hechos denunciados son atípicos de todos los delitos que contempla el Código Penal del Estado no son típicos de ninguno no se dan los elementos de ninguno de los denunciados por nuestra parte este error jurídico viene a controvertir este extremo esta razón y va a demostrar que efectivamente los hechos que son materiales de las denuncias si son un delito cuando menos en un grado de probabilidad que los hechos de la denuncia si constituyen un delito hay referencia de estos y también que los imputados o señalados como imputados por esta parte participaron en su comisión y digo de manera de probabilidad su señoría porque como es evidente en esta audiencia inicial o mejor dicho en esta investigación inicial no se requiere un grado de certeza más allá de duda razonable sino únicamente un grado de probabilidad porque si el grado de probabilidad es suficiente para dictar una autodevinculación a proceso evidentemente será suficiente para continuar con una investigación en contra de los imputados por los delitos señalados en las denuncias entonces pues se tiene que la determinación de fecha 21 de enero 2021 dictada por la gente del ministerio público titular de la unidad de delitos de alto impacto económico y social donde señala que los hechos denunciados no son un delito la pretende sustentar en los siguientes motivos torales de los cuales me voy a permitir hacer una breve síntesis solamente de los motivos torales que expresó el ministerio público para terminar en mi ejercicio de la acción penal en efecto primero el ministerio público dice empieza siendo en su en su determinación empresa la cual la cual cuesta de 37 hojas en las cuales las primeras hojas inicia siendo una transcripción total y completa de los hechos que fueron en materia de las dos denuncias posteriormente a partir de la foja número 13 redacta o hace referencia a todos los datos de prueba que fueron ofrecidos por mi representada y también lo que decían estos datos de prueba lo que decíamos nosotros que se extendía de estos datos de prueba sin embargo el ministerio público a partir de la foja número 28 es donde entra propiamente pues al análisis del hecho denunciado de hecho establece el considerando primero que tiene ese rubro análisis del hecho denunciado el ministerio público inicia siendo o exponiendo o eligiendo un tipo penal que según dice es el sujeto de investigación y se refiere al ejercicio indebido de funciones contemplado por el artículo 242 del código penal para el estado de Nayarit que dice que comete el delito de ejercicio indebido de funciones o abandone de funciones el servidor público que y luego se remita a la fracción octava inciso de el que sin estar facultado para ello o estándolo indebidamente otorgue realice contratos de obra pública deudas adquisiciones arrendamientos o bienes o servicios colocaciones de fondos y que lo haga con recursos públicos es el primer elemento que estableció la señora fiscal en su determinación que aquí se combate como segundo elemento voy a interrumpir abogado no es una cuestión ajena a nosotros me acaba de informar la señora que hay un problema técnico es con el audio la grabación vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa y en cuanto esté listo continuamos con las disculpas causa ajena se reanuda la grabación bien ya ha sido resuelto el problema del audio continúa con el solo la palabra el promovente adelante abogado si gracias señoría mencionaba que el ministerio público en la resolución que aquí se combate en la determinación de un ejercicio de la acción penal inicia siendo una estableciendo cuáles son los hechos sujetos a investigación y una relación del delito que a su consideración es el que se está investigando este resultado va a ser el artículo 242 del código penal para el estado Nayarit y como ya se dijo hizo una estableció los elementos que integran a su consideración este ilícito penal dijo que son dos el primero el inciso a dijo que el sujeto activo contrate obra pública deudas adquisiciones arrendamientos enajenaciones de bienes o servicios colocaciones de fondos o valores con recursos económicos públicos es decir que el sujeto activo contrate con recursos económicos públicos el inciso b que dicha contratación la realiza el sujeto activo sin estar facultado para ello o estándolo sea indebido luego de hacer la precisión de los elementos que a su consideración integran el delito de ejercicio indebido o abandono de funciones del 242 del código penal para el estado nayerí establece los siguientes motivos motivos torales o puntos torales para determinar que los hechos denunciados los hechos investigados no constituían delito estos puntos torales o motivos fundamentales de su determinación básicamente consiste en su señoría en que dijo que no había datos de prueba ni soporte probatorio que demostrara que uno de los imputados Antonio Echeverría García gobernador constitucional del estado Nayarit hubiera participado por sí en la contratación con los proveedores de publicidad que se habían listado en la denuncia y que se decía que estaban impedidos para ser contratantes del órgano estatal es decir que como Antonio Echeverría García no participó directamente en esa contratación por lo tanto no se daba el primero de los elementos del tipo penal ese fue uno de los motivos fundamentales que estableció el Ministerio Público también dijo el Ministerio Público que uno de los aspectos de los cuales los denunciantes nos dolíamos en grado predominante era que a nuestra consideración no se habían realizado licitaciones públicos para ejercer esos recursos licitación pública para ejercer esos recursos públicos y que esto había sido un detrimento de nuestro patrimonio porque eso nos había impedido poder participar y ser elegidos como contratantes del ente estatal pero por lo tanto dijo que eso a su consideración no era un hecho delictivo también continúa diciendo el Ministerio Público que el segundo de los elementos del delito en estudio el 242 no se daba porque las personas que realizaron llevaron a cabo la contratación los que se demostró en la carpeta de investigación que sí que sí realizaron la contratación que se estima indebida por los denunciantes tenían facultades para contratar y que como tenían facultades tal como lo establecía precisamente el artículo 27 fracción tercera el 48 y el 51 fracción sexta de la señalada ley de adquisiciones arrendamientos servicios y almacenes del estado nayeril por lo tanto al tener facultades era evidente que no que dicho hecho denunciado no constituía un delito otro argumento autoral que hizo valer el ministerio público para sustentar su determinación de no ejercicio fue que por lo que ve Antonio Echeverría García y lo dijo textualmente en su resolución que no pasaba inadvertido para dicha fiscal que también se denunció al gobernador constitucional del estado nayeril por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto por el 400 bis del código penal federal el cual no es competencia de esta fiscalía sin embargo al haberse remitido los autos por la gente del ministerio público de la federación al no surtirse competencia es dable señalar que este ilícito tampoco se encuentra acreditado es decir la ministerio público concluye que al no tener competencia para investigar un delito de orden federal pues el delito tampoco se encuentra acreditado básicamente esos fueron los tres puntos torales en los que funda el ministerio público su determinación si bien vierte otros argumentos que consideró pertinentes como el hecho de que el gobierno del estado tiene una una dualidad y que pueda actuar tanto como particular frente a otros particulares en un plano de igualdad o que también pueda hacerlo en calidad de ente público facultado de calidad de imperio dice el ministerio público que en este caso en los hechos denunciados va a ser evidente que el ente estatal gobierno del estado Nayarit había contratado con particulares y por esa razón se había puesto en un plano de igualdad con los con las personas que eligió para ser contratantes y consideró el ministerio público que eso tenía relevancia en relación a los hechos que se investigaban también dijo como argumento para robustecer que no podía investigar el delito que se había imputado o los hechos directivos que se habían imputado concretamente António Echeverría García dijo que precisamente la investigación penal debía partir de un hecho o un ilícito contemplado por la norma penal precisamente atendiendo al principio de seguridad jurídica dijo que no podía realizar una investigación si no había previamente un delito que tipificara la conducta como delictiva ya que de ahí tenía que partir para hacer la investigación eso fue lo que dijo el ministerio público y por lo tanto como había considerado que el delito el ilícito en cuestión el 400 bis del código penal federal no era de su competencia precisamente para garantizar los derechos del imputado lo señala no podía llevar a cabo dicha investigación pues bien su señoría básicamente esas son las consideraciones que el ministerio público estableció para decir que los hechos delictivos denunciados en las dos querellas del 22 de octubre del 2019 y el 20 de julio del 2020 no eran delictivos argumentos que sinceramente se consideran por una parte incongruentes y por otra violatoria de los derechos humanos de mi representada como a continuación se va a exponer primero que nada es pertinente resaltar su señoría que si el hecho denunciado en las denuncias presentadas por mi representada hubiera sido el que las personas que realizaron la contratación que se estima indebida no contaban facultades para hacer esa contratación si eso hubiera sido el hecho denunciado pues tal vez la determinación del ministerio público no habría sido tan incongruente sin embargo ese no fue el hecho denunciado los motivos que tomó en consideración el ministerio público para sustentar su determinación no fueron los que se virtieron en las denuncias su determinación no es congruente con el hecho denunciado ni con los datos de prueba que se virtieron y para demostrar esto me permito hacer una breve síntesis de los hechos denunciados los hechos que si fueron denunciados señalando a su señoría que de las dos querellas la del 22 de octubre de 2019 y 20 de julio del 2020 que se presentaron ante el ministerio público federal y que luego fueron remitidas a la fiscalía del estado de Nayarit por considerar que eran incompetentes porque los recursos que se estimaban fueron materia de una contratación indebida eran de orden estatal entonces el ministerio público consideró que era pertinente que la fiscalía del estado investigara esos delitos sin embargo los hechos ahí vertidos buscaban expresar dos conductas básicamente autónomas y separadas entre sí o así lo consideramos la primera el primer hecho delictivo se imputó a Juan Luis Chumacero Díaz titular de la Secretaría de Administración y Finanzas a Juan Carlos Organista Espinosa titular de la Dirección de Comunicación Social así como en contra de todos quienes resultaran ser los integrantes del Comité de Adquisiciones o también en contra de quién o quiénes resultaran responsables así se dijo originalmente en la denuncia a estas personas que acabo de mencionar se les atribuía concretamente el haber llevado a cabo una contratación indebida ya que disponiendo de los recursos del rubro de publicidad oficial y comunicación social contrataron con personas que estaban legalmente impedidas para ser proveedores de publicidad este hecho contrario a lo que afirma el Ministerio Público está prohibido por el artículo 242 fracción octava inciso D del Código Nacional de Posicimientos Penales y basta decir que el hecho delictivo denunciado en estas o presentado o expuesto en estas dos denuncias si es típico del hecho del delito penal mencionado porque ahí se decía haciendo esta síntesis del hecho que primero los imputados eligieron para ser proveedores de publicidad y comunicación social a personas que según la ley estaban impedidas para hacerlo y estaban impedidas porque están directamente relacionados con Antonio Echeverría García titular del Poder Ejecutivo ya que unos de estas personas que se eligieron como contratantes son socios directos de Antonio Echeverría García y otros son sus subordinados en la iniciativa privada es decir trabajan para él en empresas privadas del gobernador y según el artículo 34 fracción primera y segunda de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios y almacenes del estado Nayarit esos contratos están prohibidos no lo dice esta parte textualmente lo prohíben las fracciones primera y segunda de dicho artículo es por eso que se estimaba que la elección y contratación con estas personas era indebida ahora bien también se dijo en la denuncia que hubo un total desinterés por cumplir de parte de los imputados con la reglamentación que rige la contratación de hecho las personas que eligieron ni siquiera estaban dadas de altas en el padrón de oferentes de gobierno del estado en el padrón único de oferentes de gobierno del estado Nayarit esto es relevante porque el artículo 65 de la ley de egresos ejercicios 2018-2019 del estado libre y soberano del estado Nayarit prohíben tajantemente parófo primero artículo 65 de dicho cuerpo normativo tajantemente realizar cualquier contrato con una persona que no esté registrada en el padrón de oferentes ahora bien se decía que para elegir a estos contratantes indebidos los denunciados primero fraccionaron los montos de contratación es decir dividieron el monto que iban a contratar con estos proveedores para de esa forma evitar hacer licitaciones y poder adjudicar por la vía directa ya que si el monto no sobrepasa los topes que señala precisamente el presupuesto de egresos del estado libre y soberano de Nayarit se puede hacer si se justifica adjudicaciones directas entonces ellos primero fraccionaron la contratación lo que también está prohibido por la ley general de comunicación social la fraccionaron y así eligieron como contratantes a las personas impedidas a estas personas su señoría les asignaron cientos de contratos de órdenes de inserción cientos de contratos y precisamente por esta conducta indebida de asignarle contratos a quienes no podían ser contratantes para el ente estatal se le redujeron contratos y órdenes de inserción a los demás proveedores que si cumplían con los requisitos y si están registrados es el caso de mi representada quien venía siendo proveedor de publicidad oficial para estente por más de 18 años se redujo y fue tan desproporcional el envío de contratos a estas personas relacionadas con Antonio Echeverría García que los ingresos de mi representada se redujeron a menos del 1% sigue siendo proveedor es importante señalar pero se redujeron sus ingresos económicos a menos del 1% eso se explicó precisamente como el agravio que en un momento dado causaba la conducta delictiva entonces esta contratación indebida tenía por objeto favorecer al titular del ejecutivo señoría y precisamente este tema está prohibido como ya se dijo por el artículo 242 fracción octava inciso d y se considera que es delictivo el hecho porque primero las personas que celebraron la contratación son funcionarios públicos esto atendiendo al primer elemento que desglosó al Ministerio Público al momento de hacer su exposición del hecho delictivo las personas que celebraron la contratación son funcionarios públicos estos funcionarios públicos han contratado o han ejercido recursos públicos de lo que se entiende que está satisfecho cabalmente el primer requisito además se les imputa como hecho delictivo que la contratación que realizaron fue indebida es decir nunca se dijo en las denuncias que quienes realizaron la contratación no estuvieran facultados para hacer contratos eso jamás se mencionó en las denuncias lo que sí se dijo en las denuncias es que los contratos que realizaron eran indebidos y de hecho de forma prolija se señaló en el hecho número 5 de cada una de las denuncias cada cuerpo normativo que los imputados violaron al momento de hacer los contratos de publicidad oficial y comunicación social con las personas impedidas cada ley que violaron estos imputados se describió concretamente en el hecho 5 todos los artículos y por qué se violaban se hizo esa referencia aquí no viene al caso mencionar esta situación pero lo que sí es importante es que ya de entrada se advierte que en la denuncia se está señalando a un funcionario público quien ejerce recursos públicos y a quien se le atribuye una contratación indebida ahora si si la contratación fue indebida o no pues eso lo tenía que investigar el ministerio público pues de acuerdo al artículo 21 constitucional es el que tiene la carga para demostrar o para investigar y recabar todos los datos de prueba que sean necesarios para en su momento sostener o bien la imputación o bien la acusación cosa que no hizo el ministerio público ahora bien por lo que ve Antonio Echeverría García a él se le atribuyó un hecho distinto nunca se dijo que Antonio Echeverría García había participado en la contratación que llevaban a cabo los primeramente denunciados es decir los integrantes del comité de adquisiciones o bien este el director de comunicación social nunca se dijo que Antonio Echeverría había participado en esa contratación lo que sí se dijo en el hecho que se atribuye a Antonio Echeverría García es que él era el destinatario final de los recursos que se obtuvieron ilegalmente llevando a cabo la contratación indebida o sea lo que se imputó a Antonio Echeverría García a gobernador constitucional del estado de Nayarit es recibir los recursos que provenían de un delito recursos públicos ilícitos esa es la conducta que se atribuye a Antonio Echeverría García no que hubiera participado en la contratación consideramos que según los hechos de la denuncia expuestos esa conducta era autónoma y pudo haber sido efectivamente se le dijo al ministerio público que podía ser presumiblemente típica del delito 400 bis del código penal federal porque en su momento se presentó ante el ministerio público federal sin embargo su señoría como es de explorado derecho le corresponde al ministerio público clasificar la conducta delictiva no le corresponde a los denunciantes es el ministerio público que tiene que clasificar la conducta delictiva él tiene que hacer un estudio de los ilícitos que pudieran estar contemplados por el código penal para el estado nayerí y determinar si esa conducta de recibir recursos públicos provenientes de un delito ilícitos puede ser típica de algunos delitos de algunos de los delitos ahí mencionados cosa que el ministerio público no hizo porque si lo hubiera hecho tal vez hubiera llegado la conclusión de que los hechos denunciados podían ser típicos del delito de encubrimiento y concretamente del numeral 418 del código penal para el estado nayerí que dice que se impondrá de 4 a 8 años de prisión y multa de 10 a 40 días al que con ánimo de lucro adquiera o reciba o oculte el producto del delito como ya se dijo Antonio Echeverría García se le atribuye ser el beneficiario final de la contratación indebida ser la persona que recibe los recursos del estado pero que fueron obtenidos ilícitamente mediante la comisión del delito del diverso delito de ejercicio indebido de funciones que también consideramos edad por la contratación indebida entonces contrario a lo que dijo el ministerio público señoría o a lo que estableció como motivos torales de su determinación nosotros nunca dijimos que Antonio Echeverría García hubiera participado en la primera contratación y mucho menos dijimos que los hechos constitutivos delito hubieran sido resultado de que las personas que llevaban a cabo la contratación carecieran de facultades de ahí la incongruencia de lo resuelto por el ministerio público es pertinente señalar a su señoría que los hechos presentados en las denuncias no fueron una mera expresión sin fundamento de una situación que no tuviera sustento fáctico aprobatorio no de hecho para demostrar esos hechos desde los escritos de denuncia ofrecimos diversos datos de prueba primero ofrecimos todos los datos de prueba pertinentes a acreditar la calidad que tenía mi representada como proveedor oficial para el ente de gobierno del estado nayarit como medio impreso ofrecimos acta constitutiva su registro en el padrón de oferentes requisitos para ser proveedor oficial los contratos o mejor dicho la calidad específica que tenía estaba vigente en sus derechos el pago de sus derechos etcétera etcétera recibía los recursos provenientes de un delito ofrecimos primero una usb donde se le dijo al ministerio público que la información que borraba en esa usb había sido tomada precisamente de una de las páginas de transparencia oficial del gobierno del estado nayarit y que en esa usb se contenía la información relativa a las órdenes de inserción que se enviaron a cada uno de los medios del estado nayarit es decir todas las órdenes de inserción que el gobierno del estado de nayarit asignó a los medios de este estado había una lista de cada una de esas inserciones nosotros nos dimos a la tarea de contar y señalar una por una las inserciones que se enviaron a los sujetos que estaban impedidos para ser contratantes del gobierno del estado nayarit y le explicamos en los hechos al ministerio público quiénes eran estas personas y les dijimos precisamente que en esta en esta usb obraba precisamente una lista donde se le habían asignado cientos de inserciones a estas personas cientos por otro lado también ofrecimos su señoría una certificación de hechos realizada ante la fe del notario público José Luis López Ramírez titular de la notaría 14 de la primera demarcación notarial de aquí del estado nayarit en ejercicio de la misma que constaba en el instrumento público 21.097 de fecha 9 de octubre del 2019 con esta certificación de hechos se ofreció para demostrar que primero si existían los denominados padrones únicos de proveedores de bienes y servicios del estado nayarit en los ejercicios 2018 y 2019 y también el notario público certificó que las personas que habían elegido para ser contratantes del ente estatal del gobierno del estado nayarit no se encontraban registradas en dicho padrón precisamente para acreditar la ilegalidad y la violación del artículo 65 de la ley de egresos del estado nayarit que prohíbe contratar con cualquiera que no esté registrado eso se acreditó con esa certificación de hechos su señoría también para demostrar que las personas elegidas estaban relacionadas directamente con antónio echeverría garcía nos permitimos ofrecer como dato de prueba primero copias certificadas por el director del registro público de la propiedad y el comercio del estado de nayarit donde constaba precisamente el acta constitutiva de la moral compañía editorial alpesor sociedad de responsabilidad limitada y le dijimos con toda presión al ministerio público que este dato de prueba era relevante útil y pertinente porque dichas copias certificadas se acreditaba sin lugar a dudas que Antonio Echeverría García era socio pero no cualquier socio era socio mayoritario de la moral compañía editorial alpesor sociedad de responsabilidad limitada y que precisamente ahí como socio de Antonio Echeverría García en dicha acta constitutiva aparecía el señor José Luis David Alfaro que fue una de las personas a quienes se asignaron por la vía de adjudicación directa la mayoría de los contratos de publicidad oficial también se dijo su señoría o se ofreció mejor dicho otro diverso dato de prueba para acreditar que Antonio Echeverría García seguía siendo socio de dicha moral en el 2018 se ofreció precisamente un acta de asamblea certificada por el director del registro público de la propiedad del comercio del estado Nayarit un acta de asamblea donde Antonio Echeverría García había comparecido como socio a un acta de asamblea en el año 2018 con lo que se demostraba que estaba vigente en sus derechos sociales de dicha moral donde como ya se dijo es socio mayoritario por si eso fuera poco su señoría se ofreció los ejemplares de los diarios meridiano bahía y bayarta meridiano de nayarit y matutino gráfico de nayarit y se les señaló específicamente al ministerio público que en la página 12 y en diversas páginas de estos diarios primero que nada aparecían como directores de esos diarios José Luis Enrique Alfaro Juan Moisés Serna Mandariaga y Guillermo Aguirre Torres esto era relevante elegimos al ministerio público porque era público estaba demostrado precisamente con los ejemplares de dichos diarios que ellos eran sus directores pero no sólo eso sino que dichos diarios así lo dicen textualmente los ejemplares que le acompañamos al ministerio público son impresos editados o distribuidos por compañía editorial Alpesor Sociedad Anónima de Responsabilidad Perdón Sociedad de Responsabilidad Limitada es decir son son distribuidos impresos y editados por la compañía de la cual Antonio Echeverría García es el socio mayoritario de ahí el vínculo desde luego le explicamos al ministerio público tal como se pretendió demostrar con la USB todas las inserciones y adjudicaciones directas y contratos que se habían enviado a estas personas que estaban directamente vinculados con Antonio Echeverría García Por si eso fuera poco le propusimos al ministerio público como actos de investigación lo que todavía no es abogado hasta esta fecha que requiría de los contratos a los denunciados quienes todavía son funcionarios públicos para gobierno del estado Nayarit que requiría cada uno de los contratos enviados a estas personas a estas empresas esto con el propósito desde luego de primero cuantificar la posible reparación del daño y demostrar la existencia de los contratos que lo único que faltaba según la opinión de esta parte para acreditar precisamente la conducta ilícita de la contratación indebida que contempla el artículo o que prohíbe el artículo 242 fracción octava inciso D del código penal para el estado Nayarit bien su señoría de esta exposición consideramos primero primero que nada que contrario a lo que dijo el ministerio público los hechos denunciados si son delictivos cuando menos a manera de presunción ¿por qué? porque se escriben cada uno de los elementos penales los cuales se narraron en los hechos y se robustecieron con los datos de prueba ofrecidos oportunamente que precisamente existen funcionarios públicos quienes están disponiendo de los recursos públicos para contratar con personas que están impedidas es decir que están realizando una contratación indebida esto por sí solo consideramos hecha por tierra la determinación que emitió el ministerio público de señalar que los hechos delictivos no son presumiblemente delictivos claro que lo son señalamos concretamente cuáles son los elementos cuáles son los hechos que se dijo y cuáles son los datos de prueba sin embargo nada de esto fue considerado ni los datos de prueba ni los hechos fueron estudiados de forma exhaustiva de forma concreta de forma precisa por el ministerio público y esas violaciones su señoría en no estudiar los argumentos en no estudiar lo pedido en las denuncias el no desahogar los datos de prueba causa agravio de esta parte el primer agravio que causa esta parte consideramos es que viola en nuestro perjuicio o en perjuicio de mi representada lo que establece los artículos 14 y 16 constitucional de los que se desprende el primero lo mencionamos el 14 constitucional la garantía de audiencia previa y el segundo los requisitos que deben contener todas las resoluciones que pretenden privar de algún derecho algún gobernado de fundamentación y motivación la resolución dictada por la maestra en derecho Elvia Lumina Heredia Verdugo violó la garantía de prueba audiencia de mi representada y los requisitos de fundamentación y motivación esto es así porque como es desplegado derecho el artículo 14 y la jurisprudencia la cual me permite invocar en este en este momento de la novena época cuyo registro es el 20.0234 es una jurisprudencia emitida por el pleno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa efectivamente los requisitos de audiencia previa su señoría expresados por esta jurisprudencia son aquellos requisitos mínimos que toda autoridad toda autoridad incluida el Ministerio Público esto por virtud del diverso numeral artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impone a todas las autoridades del Estado respeta los derechos humanos de ahí que sea incuestionable que tiene que respetar la garantía de prueba de audiencia el Ministerio Público más y va a determinar una resolución donde se pretenda privar de los derechos a esta parte ¿qué tipo de derechos? pues tener acceso a la justicia que se investiguen los hechos denunciados obtener en su momento la reparación del daño básicamente tener acceso eficaz y real a la justicia esos son los derechos que están en juego aquí y son los derechos que no respetó el Ministerio Público ¿por qué? porque como ya lo decía esos requisitos mínimos para considerar que no se dejó un estado de indefensión al gobernado son cuatro según esta jurisprudencia número uno la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias número dos el derecho a ofrecer y deshogar pruebas en que se finque la pretensión número tres la oportunidad de alegar y número cuatro el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas se dice que el Ministerio Público no respetó estos requisitos primero que nada porque como se ha venido reiterando su señoría al momento de emitir los fundamentos de su determinación la Ministerio Público en su considerando primero donde hizo el estudio del análisis del hecho denunciado jamás tomó en consideración ni refirió ningún dato de prueba ojo ningún dato de prueba de los ofrecidos por esta parte porque si hizo referencia a datos de prueba que obtuvo de los imputados como es un oficio un informe que se requirió precisamente al Director de Comunicación Social ese sí lo hizo referencia pero lo hizo referencia solamente para determinar que el hecho denunciado no era constituido en delito sin embargo por lo que vea a mi representada no refirió ni desogó ningún dato de prueba ni lo mencionó con eso se considera violado precisamente el requisito número dos y al dictar la resolución su señoría no lo hizo en congruencia con lo debatido de hecho no tomó en consideración ni estudió los hechos denunciados tomó en consideración únicamente lo que le servía para sostener su tesis de que el hecho denunciado no era un delito pero no hizo un estudio completo exhaustivo e imparcial del hecho es decir resolvió de forma incongruente con lo pedido en las denuncias de ahí que se estime violada precisamente el cuarto requisito de la garantía de audiencia pues bien estos requisitos mínimos como ya lo dije fueron establecidos con el propósito de evitar la indefensión de los particulares en cualquier procedimiento en cualquier procedimiento un procedimiento como el que aquí se sigue en la investigación inicial donde el ministerio público determinó que los hechos denunciados no constituían delito y que por eso sobreseñó la causa estos requisitos deben permear en todo tipo de procedimientos como en el caso y aquí el ministerio público no lo respetó de ahí que se considere incuestionable que el ministerio público violó en perjuicio de mi representada dichos requisitos mínimos estos requisitos mínimos señoría deben ser analizados a la luz de lo que también establece el diverso numeral que ya mencionaba al inicio el 16 constitucional párrafo primero que como ya le decía establecía los requisitos de fundamentación y motivación y se dice que deben ser analizados en su conjunto y de forma respectiva o sucesiva precisamente por lo que establece la tesis con número de registro 176546 también de la novena época y dictada o emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es fundamentación y motivación y motivación de las resoluciones de la Constitución perdón de las resoluciones jurisdiccionales deben analizarse a la luz de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respectivamente entonces dice que aquí el Ministerio Público tampoco o mejor dicho que violó los requisitos de fundamentación y motivación porque para considerar que se encuentran satisfechos estos requisitos en cualquier resolución no basta hacer una referencia de algún fundamento cualquiera sino debe hacerse una referencia de un fundamento perfecto y razonablemente aplicable al caso concreto cosa que no hizo el Ministerio Público cuando menos se equivocó al momento de utilizar el elemento del delito 242 también no basta dar cualquier motivo para considerar que se encuentra satisfecho el requisito de motivación sino deben ser motivos ciertos reales que tengan relación directa con los hechos ya que solo de esa forma se pueden considerar satisfechos una debida fundamentación y motivación y es la tesis de este asesor precisamente que la determinación que aquí se combate fue indebidamente fundada y motivada porque como ya lo dije el Ministerio Público al momento de resolver fue incongruente con los hechos y tampoco analizó los datos de prueba estas violaciones su señoría causaron un agravio perfectamente identificable a la parte que represento el agravio consistió precisamente en que en base a una violación de la garantía de audiencia y a una indebida fundamentación y motivación la Ministerio Público llegó a la a la conclusión de que el hecho anunciado no era un delito y claro que iba a llegar a esa determinación su señoría claro que iba a determinar que el hecho anunciado no es un delito sino si no estudió los hechos si no analizó los datos de prueba y esto a la postre le causó agravio a mi representada porque primero la deja en estado de indefensión si se violó la garantía de audiencia queda en estado de indefensión segundo le impide un acceso real y efectivo a la justicia tercero la deja sin posibilidades en un momento dado cuantificar y acceder a la reparación del daño que considera le produjo el delito denunciado y he imputado a los aquí denunciados esos son los agravios que le causa precisamente la violación de los artículos 14 y 16 de la constitución a mi representada además de eso consideramos que le causa un segundo agravio su señoría es decir la resolución incongruente que no analizó los hechos de forma exhaustiva dictada por la licenciada y maestra en derecho Elvia Luzmila Heredia Verdugo también consideramos que viola el artículo 17 constitucional en perjuicio de mi representada así como los diversos dispositivos 68 212 213 214 del código nacional de procedimientos penales no me olvido del 129 y ahora voy a decir por qué el artículo 17 constitucional su señoría obliga a todas las autoridades que al impartir justicia lo hagan en términos que fijen las leyes básicamente en resumen en términos que fijen las leyes y de manera imparcial es la tesis de este asesor jurídico representante de la víctima que el Ministerio Público no hizo nada de esto esto es así porque los artículos su señoría que establecen y rigen a la investigación penal son primero el artículo 129 este artículo es relevante su señoría porque obliga al Ministerio Público a conducir la investigación de manera objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo también la obliga a garantizar los derechos de las partes y el debido proceso ya referíamos en el agravio anterior que no se respetó el debido proceso y que tampoco se refirió a los elementos de cargo ofrecidos oportunamente por esta parte con lo que se considera precisamente que no atendió lo establecido por este dispositivo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales igualmente su señoría quiero referir aquí que el artículo 212 que también se estima violado establece el deber de investigación penal y dice en su segundo párrafo que el Ministerio Público deberá realizar de manera inmediata eficiente exhaustiva profesional e imparcial libre de estereotipos orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento de los hechos que la ley señala como delito el Ministerio Público aquí no se refirió ni siquiera a los hechos ni los datos de prueba no fue profesional y mucho menos imparcial esa es consideración de esta parte pero más aún consideramos que se viola también el artículo 213 del referido cuerpo adjetivo nacional penal porque este establece que la investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los indicios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal en contra del imputado ese es el objeto de la investigación que el Ministerio Público reúna los datos de prueba sin embargo su señoría a lo largo de toda la determinación que aquí se impugna el Ministerio Público hizo referencia en más de una ocasión que no existía dato de prueba que corroborara esto que no existía dato de prueba que corroborara aquello digo que no existía dato de prueba que corroborara que Antonio Echeverría García había participado por sí en la contratación ya lo dijimos ese no es un hecho no es el hecho denunciado aún así el Ministerio Público dice que no hay datos de prueba de lo que se entiende que el Ministerio Público está haciendo una indebida transferencia de la carga de la prueba está transfiriendo la carga de la prueba a esta parte al denunciante así como también de forma indebida transfirió la obligación de clasificar los hechos el Ministerio Público está violando precisamente su obligación que viene desde el artículo 21 constitucional que lo obliga precisamente a recabar todos los datos o indicios de prueba que sirvan precisamente para tener por demostrado los hechos denunciados entonces estos artículos mencionados queremos también concatenarlos con los principios que deben de regir las autoridades dentro de la investigación el principio de legalidad objetividad eficiencia profesionalismo honradez lealtad y respeto a los derechos humanos todos estos dispositivos señorías se estiman violados porque como ya lo dije el Ministerio Público no realizó actos de investigación tendientes a esclarecer los hechos lo único que hizo fue emitir un solo oficio requerimiento de investigación para sustentar que los hechos denunciados no constituían delito pero en ningún momento ni siquiera se refirió a los datos de prueba expresados por esta parte ni siquiera a los hechos vaya con lo que se entiende violado precisamente estas obligaciones de ser objetivo de ser imparcial de conducirse con legalidad de agotar todas las líneas de investigación básicamente que todas las líneas de investigación es todas todas las que se desprendan de los hechos denunciados es decir ya tenía que establecer si la contratación fue indebida o no y tenía que recabar los datos de prueba acordes a esa a esa línea de investigación si era o no indebida la contratación nada de esto lo hizo el Ministerio Público entonces señoría como no condujo la investigación acorde con los artículos y los principios que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales esta situación la llevó de forma indebida a concluir que el hecho denunciado no era delito y por lo tanto a sobreseer este asunto penal fundándose en la fracción segunda del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales esto fue indebido porque de haber el Ministerio Público dado cabal cumplimiento a estos artículos hubiera encontrado que efectivamente se encontraban cuando menos en un grado de probabilidad acreditados los elementos del tipo penal por lo que vea el ejercicio indebido de funciones imputados a los primeros denunciados a los integrantes del Comité de Adquisiciones al director de Comunicación Social o a quienes resulten responsables y por otro lado hubiera también tenido por acreditado que los hechos denunciados presumiblemente eran típicos del delito de encubrimiento contenido por el artículo 418 del Código Penal para el Estado Nayarit como no lo hizo su señoría esto le dio ventajas indebidas a los imputados que aquí se encuentran representados porque por no ejercer y dar cumplimiento a los dispositivos legales que rigen su actación precisamente resolvió que los imputados primero no tenían ese carácter y que los hechos denunciados no constituían delito lo cual es infundado su señoría ya explicamos las razones esas ventajas indebidas se traducen en una violación del artículo 17 constitucional porque una ventaja indebida otorgada a una parte en perjuicio de la otra es actuar con parcialidad que es precisamente lo que está prohibido por el dispositivo constitucional en comento que se está haciendo valer en este agravio segundo estas violaciones su señoría al artículo 17 y a los artículos 68 129 212 213 y 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales a la postre causaron a mi representado el agravio porque no recibió justicia imparcial y no recibió justicia en los términos que fijan las leyes y como consecuencia de ello se determinó que el hecho denunciado no era delito lo que le impidió tener acceso real y efectivo a la administración de justicia y como ya lo dije le impidió a la postre que se cuantificara y en su momento dado de crecer acción penal al Ministerio Público que se le reparara el daño si es que los imputados fueran condenados estas posibilidades se le privaron ya a mi representada de ahí el agravio que me causa precisamente la violación de estos dispositivos por último su señoría reitero e insisto el Ministerio Público fue incongruente al momento de resolver lo que generó las violaciones saludidas al artículo 14 16 17 y a los diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales 29 perdón 129 el 68 el 202 el 203 y el 214 es importante volver a señalar nos encontramos en una etapa de investigación inicial su señoría se presentó una denuncia dos denuncias por parte de mi representada donde se hace referencia a la existencia de un hecho presumiblemente delictivo se aportaron datos de prueba que respaldan precisamente lo narrado en las denuncias la Ministerio Público tiene la obligación o tenía la obligación de conducir con imparcialidad esa investigación y recabar los datos de prueba nada de eso hizo sería ilegal su señoría que la omisión de ejercitar sus funciones en la investigación fuera atribuida a esta parte la violación la cometió la Ministerio Público es ella la que no analizó los hechos la que resolvió de forma incongruente la que no refirió en su determinación de no ejercicio de elección penal los datos de prueba de haber hecho de no haber cometido esas violaciones la Ministerio Público sin duda su señoría habría resuelto que en la especie si están acreditados los elementos de los delitos ya señalados el 242 ejercicio de individuos funciones y el encubrimiento por lo que ve Antonio Echeverría García conducta autónoma cuando menos en un grado de probabilidad se insiste si el grado de probabilidad y la referencia de un hecho y los datos de prueba que acrediten la probabilidad de que los imputados lo cometieron es suficiente para dictar un auto de vinculación al proceso incuestionable es también que es suficiente para continuar con la investigación por esa razón su señoría en base a todo lo aquí expresado y argumentado se pide respetuosamente que se ejerza control de garantías sobre la terminación de un ejercicio de la licenciada Elvia Luzmila Heredia Verdugo precisamente porque se estima que violó los derechos humanos ya referidos con anterioridad y se le ordene reabrir y continuar con la investigación y conducir una investigación con absoluto respeto a los derechos humanos y los artículos 129, 112 y 103 del Código Nacional de Procedimientos Penales ¿es cuánto, señoría? Adelante, fiscal Sí, señoría, gracias En primer término los aquí promoventes Lenín Rodríguez Villanueva Ni Noel Hugo Rodríguez Jiménez tienen la calidad de sujetos en el proceso penal no son partes en el presente asunto tampoco la moral que representan Editorial Caronte S.A.D.C.B. la cual efectivamente estos ambos tienen carácter de denunciantes y ambos tienen calidad de apoderado sobre la la señalada moral Editorial Caronte Esta afirmación tiene sustento en el numeral 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales el cual identifica como sujetos del proceso penal en primer término a la víctima u ofendido en segundo al asesor jurídico al imputado defensor MP policía órgano jurisdiccional y autoridades de medidas cautelares y suspensión condicional más no al denunciante calidad que tienen los aquí presentes como de denunciantes o testigo para sentar las bases de esta afirmación he de señalar que la presente carpeta de investigación identificada con el número 1.388 diagonal 2020 emana de la declinación de competencia que realizó la Fiscalía de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República identificada con los números con terminación 261 diagonal 19 y 482 diagonal 20 como adelante expondré en los antecedentes para sustentar que los denunciantes no tienen personería para recurrir la determinación y no resolución como indebidamente señala la parte promovente de no ejercicio de la acción penal pues también tampoco se acreditó ningún hecho que revistiera las características delictivas la afirmación de que los que ahora comparecen son denunciantes y o testigos y no parte del proceso penal lo adoptó en primer término la Fiscalía en Combate a la Corrupción de FGR la cual se negó a darles la calidad de ofendidos o víctimas del delito pues obra inmersa en la presente carpeta de investigación una constancia levantada a las 11 horas con 30 minutos del 22 de septiembre de 2020 por la licenciada Erika Guadalupe Hernández Hilerio titular de la cédula C segunda cuatro del equipo de investigación número 2 de FGR en el que hace constar que ese día a las 11 horas con 10 minutos al acudir a la entrada de las instalaciones de la Fiscalía General de la República en razón de la comparecencia de Noel Hugo Rodríguez Jiménez en calidad de denunciante dentro de la carpeta de investigación federal con terminación 482 diagonal 20 y una vez autorizado su ingreso a la institución se entrevistó con Noel Hugo Rodríguez Jiménez al cual le indica que lo acompaña a efecto del citatorio que le fue notificado vía correo electrónico y el cual acusara de recibido sin embargo insistió en entrar con una persona del sexo masculino quien manifestó ser su asesor jurídico en calidad de víctima sin embargo se le indicó que en la carpeta de investigación en que se actúa tiene calidad de denunciante y o testigo motivo por el cual resultaba innecesaria la asistencia de su asesor jurídico sin embargo el denunciante insistió en todo momento que lo acompañara su abogado y que se negaba a llevar a cabo cualquier diligencia sin su presencia así como negándose rotundamente ingresar a las instalaciones de la Fiscalía General de la República se afirma esto señoría pues el hecho sujeto a investigación fue el de ejercicio indebido de funciones hoy agrega la parte promovente un encubrimiento que jamás fue denunciado pero ambos son de persecución oficiosa y en caso de que el hecho denunciado hubiese sido delictivo la afectación recaería en la hacienda pública del Estado pues el bien jurídico tutelado es la correcta aplicación de los fondos públicos y no el haber patrimonial que no ingresó a las arcas de la moral que se dice antijurídicamente ofendida pero además tampoco está comprendido el delito ni de ejercicio indebido de infunciones ni el que ahora adiciona como encubrimiento en el capítulo octavo denominado de los delitos perseguibles por querella artículo cuarenta y seis del código penal del estado la afirmación de la improcedencia a cargo de quien promueve para poder en movimiento o aspiradas pretensiones en el presente recurso tiene sustento en el criterio con registro digital veinte diecisiete novecientos diecinueve de tribunales colegiados correspondiente a la décima época de materia común tesis primera sexta p ciento veintiuno p consultable en la gaceta del seminario judicial de la federación bajo el rubro en su carácter de tesis aislado medio de impugnación previsto en el dos cincuenta y ocho del código nacional de procedimientos penales el denunciante no tiene la calidad de víctima o ofendido del delito no puede interponerlo contra las determinaciones del ministerio público sobre la abstención de investigar el archivo temporal la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal en dicho criterio se sostiene que de conformidad al precepto mencionado las determinaciones del mp como en este caso de no ejercicio son impugnables por la víctima o ofendida del delito ante el juez de control por lo que dicho medio de impugnación debe agotarse previo a acudir al juicio de amparo en observancia al principio de definitividad a que se refiere el numeral sesenta y uno de la ley de amparo sin embargo el denunciante que sólo dio la noticia de la comisión de un hecho delictivo al no concurrir en él la calidad de víctima o ofendido por no haber resentido una afectación ya sea física mental emocional patrimonial o a sus derechos fundamentales no puede interponer dicho medio ordinario de defensa contra dichas determinaciones también sustenta lo afirmado la en similitud de términos al anterior criterio se encuentra también la tesis con registro digital 20 21 080 también de tribunales colegiados décima época en materia penal bajo el rubro víctima ofendido en la carpeta de investigación no tiene ese carácter quien denuncia hechos que considera constitutivos de delito sino demuestra que como consecuencia de esto sufre un daño físico pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales hago aclaración en la carpeta de investigación no existe ningún dato de prueba que justifique la afectación patrimonial que hoy pretende argumentar el promovente para justificar personal personería que no tiene su representada también lo sustenta la tesis con registro digital 20 20 74 2 de tribunales colegiados de la décima época bajo el rubro interés jurídico o legítimo para instar el juicio de amparo en materia penal si se trata de delitos que tutelan bienes jurídicos abstractos no individualizables la sola ostentación del quejoso de manera genérico como denunciante ciudadano con nacional o integrante de la comunidad de algún grupo o sector de ella es insuficiente para acreditarlo es decir ni siquiera le sería admisible la interposición del juicio de amparo si si no estuviese de acuerdo en el resultado de la presente audiencia la defensa inicia sus planteamientos haciendo alusión en cuanto a la fecha de notificación al respecto a la fiscalía no tiene contradicción así el mismo fue fue interpuesto de manera extemporánea tampoco refuta el hecho de que el mismo fuera interpuesto por Lenín Rodríguez como apoderado de Karen de Karen Caronte ni tampoco recono ni tampoco discute que representa a dicha editorial luego el promovente hace alusión a que la a que su representada tiene la calidad de víctima sin embargo al inicio de mi intervención he hecho alusión de por qué no le reviste tal calidad y por qué no es parte en el presente asunto penal no es suficiente el hecho de afirmar que porque no le asignan contratos hay una afectación patrimonial y que por tanto es ofendido porque le afecta su patrimonio cuando el bien jurídico tutelado es la correcta aplicación de los fondos públicos luego hace una serie de actos de investigación donde efectivamente la fiscalía si al ratificar le designa un asesor victimal que él designa particular sin embargo esto en el afán de velar los derechos de las partes cuando el ministerio público recibe una denuncia aún no sabe si los hechos son delictivos o no si son corroborables o no y si incluso esa investigación le va a generar responsabilidad al propio denunciante porque únicamente se da la noticia criminal y se le velan los derechos de las partes pero no existe una calificación jurídica sino hasta el momento en que se resuelve como el ejercicio de la acción penal o en este caso de la acción penal en el que indiscutiblemente tenemos la certeza de que quienes promueven no tienen la calidad de víctimas ni ofendidos del delito luego entonces escuchamos a una defensa genérica a unos argumentos inoperantes por infundados ya que parece no advertir que esta autoridad judicial no conoce la carpeta de investigación no queda claro el hecho denunciado que ahora a que ahora distorsiona en cuanto al tema de lavado del dinero inicialmente y olvida pues que esta autoridad judicial no conoce la denuncia y no conoce la carpeta luego entonces he de señalar pues que la competencia del fuero común para conocer de esto de este conflicto y en atención al principio de contradicción ya que usted no tiene acceso a la carpeta en síntesis se resume a que el 30 de octubre de 2019 lo que la parte promovente no le precisó efectivamente se inició una carpeta federal con terminación 621 diagonal 19 en la fiscalía especializada en combate a la corrupción de la FGR con motivo de los hechos denunciados por Lenin Rodríguez Villanueva como apoderado de Editorial Caronte a través del cual denunció hechos que él mismo calificó en el escrito como hizo indebido de funciones previstos en el numeral 242 fracción octava inciso D que se contradicen su argumento porque primera mente dice que yo indebidamente los califiqué de esta forma y después dice que si se actualizan y que esta es la conducta y que el MP ha sido imparcial o ha carecido de objetividad en dicha denuncia efectivamente denuncia a Juan Luis Chumacero Díaz como titular de la Secretaría de Administración de Finanzas denuncia a Juan Carlos Organista Espinosa como titular de la Dirección de Comunicación Social Ana Berta Martínez Becerra lo cual no le señaló en su intervención como presidenta del Comité de Adquisiciones y a los integrantes del Comité de Adquisiciones esto en lo que vea el ejercicio indebido y luego en otro párrafo denuncia Antonio Echeverría García gobernador del Estado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita ahorita viene a transversar el hecho denunciado bajo el argumento de decir que si se benefició por los contratos entonces si no era lavado de dinero pues ya es encubrimiento lo cual no denunció pero si la conducta primaria que es ejercicio indebido en obra acreditada indiscutiblemente pues la segunda tampoco por tanto son totalmente inoperantes sus argumentos sigo señalando que ha dicho escrito de denuncia recayó un acuerdo de incompetencia por razón de materia realizado en la Ciudad de México el 17 de diciembre de 2019 que tuvo bien emitir el licenciado Héctor Jaime Tejedor Filoteo agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a atención inmediata de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el que plasma el artículo 29 del Código Penal Federal que marca las fusiones de dicha Fiscalía Especial también nos marca la competencia al Fuero Federal citando el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y el punto séptimo de dicho acuerdo señala textualmente y por una autoridad federal diversa a la que hoy comparece dice las conductas denunciadas por Lenin Villanueva Rodríguez deben ser investigadas en contra de servidores públicos del Estado de Nayarit debido a que Editorial Caronte es una moral legalmente constituida y propietaria del medio de comunicación impreso diario Realidades de Nayarit expresión y comunicación para el Progreso que su actividad comercial consiste en prestar servicios de publicidad comercial pública o de los poderes públicos del Estado vendiendo espacios en el medio impresio diario Realidades de Nayarit expresión y comunicación para el Estado situación que el actor no le explicó en su intervención también sigue señalando en dicho acuerdo el MP Federal que el hecho denunciado es que cada sexenio y administración es seleccionada para prestar servicios de publicidad oficial y comunicación social de gobierno del Estado de Nayarit y que a partir de la llegada del gobernador Antonio Echeverría en el 2017 no han publicado convocatoria no han publicado las bases para participar como proveedor en el procedimiento respectivo para obtener contratos en el rubro de comunicación social y publicidad oficial por lo que no se le ha permitido a Editorial Caronte compita con esos recursos públicos y no como ahora la defensa pretende distraer y confundir a este órgano jurisdiccional también sigue señalando el Ministerio Público Federal que en virtud del artículo veintiuno fracciones primera segunda cuarta y séptima del Código Nacional de Procedimientos Penales señala la facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión de forma optativa no imperativa al señalar en los casos del delito del fuero común cometidos contra algún periodista que dolosamente afecten limiten limiten o menos caben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta el MP podrá federal pues si podría ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos pero no lo estimó imperativo y por tanto declinó la competencia también señoría Lentero como la parte actora no lo hizo que por acuerdo del 6 de octubre de 2020 se acumuló a esta carpeta la número RH 1388 diagonal 20 que emana de la carpeta federal con terminación 482 diagonal 20 esta carpeta 482 diagonal 20 inicia el 18 de agosto de 2020 con motivo del escrito denuncia presentado el 20 de julio de 2020 en la Fiscalía General de la República ahora lo suscribe Noel Hugo Rodríguez Jiménez que ahora dice comparecer como asesor jurídico cuando es denunciante y apoderado de la ofendida y lo hace y no se discute en representación de Editorial Caronte S.A.D.C.B. en el que lo que interesa también hace la misma intenta en el mismo el trámite de la misma denuncia denuncian a Antonio Echeverría García gobernador del estado denuncian a Juan Luis Chuma Cero Díaz como titular de finanzas a Juan Carlos Organista Espinosa titular de Dirección de Comunicación Social Ana Berta Martínez Becerra como presidente del Comité de Adquisiciones y a quienes resultasen integrantes del Comité de Adquisiciones así como en contra de quién o quiénes resulten responsables luego entonces en dicha carpeta federal por acuerdo de 23 de septiembre de 2020 el agente del Ministerio Público Federal Erika Guadalupe Hernández Hilerio dictó un acuerdo de incompetencia dentro de la señalada carpeta y nos dice en lo que aquí interesa que después de analizar los hechos se arriba a la conclusión que no se actualizaba la competencia de la Fiscalía en combate a la corrupción bajo los presupuestos de especialidad y ausencia de complejidad técnica penal que enmarca el acuerdo A-70-03 emitido por el Procurador General de la República publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio 2003 por lo que resulta de interés público y de estudio de oficios entre el estudio técnico jurídico sobre dicha figura no obstante señala que se pretendió entrañar el injusto culpable de uso ilícito de atribuciones y facultades previsto en el artículo 217 fracción primera inciso B del Código Penal Federal que pudiera dar competencia a esta Fiscalía por su alcance y vigencia de la pretensión punitiva debe prevalecer por encima de la especialización pues basta atender a la relatoría de los hechos que enmarca la denuncia para establecer la investigación de esta unidad esto se afirma en virtud de que conforme a los datos de prueba aportados no se advierta que existen recursos de carácter federal los hechos probablemente constitutivos ocurrieron en el Estado de Nayarit y los servidores públicos denunciados son del gobierno del Estado de Nayarit aunado al oficio EIL diagonal AI diagonal 60 diagonal 20 de 22 de septiembre de 2020 signado por el maestro Gustavo González Hernández subcoordinador de recepción investigación inicial y determinación temprana de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR en el que refiere que con fecha 30 de octubre de 2019 se determinó incompetencia de la carpeta con terminación 621 diagonal 19 toda vez que dicha carpeta se encuentra relacionada con los mismos hechos de esa señalada carpeta lo que deja ver que este ente investigador no es competente para continuar conociendo los presentes hechos pues al tratarse recursos que no son federales que los hechos ocurrieron en Nayarit que son servidores públicos estatales del estado y que existe un antecedente relacionado con los mismos hechos que motivaron un acuerdo de incompetencia por ente pues se tiene a bien declinar la competencia luego la parte promovente empieza a hacer afirmaciones de que la determinación ministerial es incorrecta previo a sustentar porque la misma si es correcta o si se encuentran satisfechos las garantías de legalidad jurídica de garantía de audiencia previstas en el artículo 14 y 16 constitucional pues se establece en la determinación que este órgano ministerial tiene sustento tiene competencia para conocerlo efectivamente en el apartado de resultanto se enlistan todos los actos de investigación recabados por esta fiscalía especialmente aquellos que fueron aportados por el denunciante por lo que es falso que los mismos no se hayan tomado en cuenta en la determinación de no ejercicio de la acción penal además que no fue claro en identificarle usted señoría el dato de prueba la fecha la emisión el contenido de manera de que en atención a la contradicción le ilustrara a usted el alcance y consecuencia jurídica del del factor probatorio que quería justificar con su proposición fáctica es así señoría que atendiendo al escrito de denuncia en la determinación de no ejercicio de la acción penal la cual se sustenta legal y que deberá si así lo estima ratificar su legalidad en esta audiencia se estableció que el hecho que denuncia Lenin Rodríguez Villanueva como apoderado legal de editorial Caronte ante la Fiscalía General de la República el 22 de octubre de 2019 así como la denuncia que presenta Noel Rodríguez Jiménez mediante escrito que también presentó ante la FGR el 20 de julio de 2020 a estos escritos en la determinación se les dio valor preponderante ello de conformidad a lo establecido en el numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales fundamentación para efecto de definir que el hecho sujeto era el siguiente que se identifica por los denunciantes como probables partícipes a los siguientes servidores públicos Antonio Echeverría García como gobernador constitucional del Estado a Juan Luis Chumacero Díaz como titular de la Secretaría de Administración de Finanzas a Juan Carlos Organista Espinosa como titular de la Dirección de Comunicación Social Ana Berta Martínez Becerra como presidenta del Comité de Adquisiciones a los integrantes del Comité de Adquisiciones que de acuerdo a los datos de prueba que esa fiscalía recabó y hago referencia al oficio CAPE 045 diagonal 20 suscrito por Guillermo Álvarez Hernández director de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas y presidente del Comité de Adquisiciones y que contrario a lo firmado por la parte promovente ellos desconocían quienes lo integraban tan fue así que fue materia de debate en la audiencia que nos precedió para finalmente reconocer que únicamente se habían remitido a la página de transferencia para identificar a uno de ellos erróneamente a través de este acto de investigación se identificó que la presidente el presidente titular es Guillermo Álvarez Hernández y el suplente es Ana Berta Martínez Becerra y no como la parte promovente lo planteó a la inversa que el secretario técnico es Jorge Alberto Luna Vázquez y su suplente no tiene suplente perdón que el representante ante el área financiera es Juan Luis Chuma Cero Díaz y su suplente José de Jesús González Villalobos que el presidente de la que el representante de la Contraloría es Sergio Díaz Ponce Medrano y su suplente Angélica María González Chávez que el representante antes el representante del área jurídica es José Guadalupe Campos Hernández y su suplente Jorge Arturo Nava Alemán así pues permítame déjame como el zoom así pues la defensa la parte actora perdón es contradictoria en su intervención porque primeramente pretende vislumbrar que la fiscalía hubo y realizó una calificación errónea en torno al hecho denunciado cuando lo sustentó en el número dos cuarenta y dos fracción octava inciso del código penal del estado de Nayarit y luego se contradice cuando argumenta pues que este es hecho con característica delictivo si está establecido este tipo penal pues como bien señalamos sanciona aquel que sin estar facultado para ello o estándolo indebidamente otorgue realice o contrate obra pública deudas adquisiciones arrendamientos enajenaciones de bienes o servicios colocaciones de fondos y valores con recursos económicos ahora bien cabe señalar que como hecho notorio y atendiendo a las máximas de la experiencia si se tiene si se tuvo por demostrado el primer elemento relativo a la calidad de servidor público de los imputados ello atendiendo lo establecido en el artículo dos cuarenta y uno del código penal del estado pues desempeñan cargos públicos en la administración estatal y luego entonces se procedió a analizar los elementos de ejercicio indebido de funciones como bien lo dice la parte promovente a criterio de la fiscalía este se integraba de dos elementos el primero que el sujeto activo contratara obra pública deudas adquisiciones arrendamientos enajenaciones de bienes o servicios colocaciones de fondos y valores de los recursos económicos el cual se entrelazó al hecho del cual se dolían los denunciantes en el sentido de que en lo que va la presente administración el gobernador Antonio Echeverría García que inició en septiembre dos mil diecisiete no se ha publicado convocatoria donde se den a conocer las bases para participar como proveedor en el procedimiento respectivo para obtener contratos en el rubro de comunicación social y publicidad oficial lo que les ha impedido que es el medio de comunicación del cual forma parte pudieran competir por los recursos públicos o sea no es cierto que hay una afectación económica porque dejaron de ganar porque lo que se duelen es que no han podido competir por esos recursos doliendo se además que para la contratación celebraban un contrato por un monto muy pequeño que comprendía solo una orden de inserción de publicidad o comunicación social entre paréntesis nota mensaje comunicado y que cada contrato lo adjudican directamente un medio determinado esto señoría yo se lo explico para que usted conozca las razones de por qué si está debidamente fundada y motivada en el ejercicio de la acción penal pero la parte promovente no le dijo claramente cuál fue el hecho denunciado ni en qué lo tomó en cuenta continúo con el hecho denunciado y así lo hacen así con el objetivo con el objeto de dividir los montos de la contratación para esa forma no rebasar los montos límites o topes que establece el artículo 70 del presupuesto de egresos del estado libre y soberano de Nayarit que obliga a celebrar licitaciones públicas cuando los montos de contratación rebasen los topes que ahí se establecen que tras hacer una investigación sin decirle claramente usted la identificación del dato de prueba con el cual pretendieron justificar su dicho sin embargo se toma este hecho como denunciado que afirman que tras una investigación pudieron conocer que a quienes más inserciones se les envió y pagó fueron y no se lo dijeron a José Luis Enrique Alfaro Juan Guillermo Moisés Serna Madariaga y Guillermo Aguirre Torres afirmando que los anteriores son los directores de los medios de comunicación impresos que tienen relación directa con la persona moral del actual gobernador socio mayoritario siguieron afirmando los denunciantes que Meridiano de Nayarit Meridiano Vallarta y Matutino Gráfico son medios de comunicación impresas por la moral editorial Alpesor Sociedad de Responsabilidad Limitada y sus directores representantes legales son los ciudadanos José Luis Enrique Alfaro Juan Moisés Hernama Dariaga y Guillermo Aguirre Torres a fin como erróneamente dicen que no se analizaron sus datos de prueba ofertados en la determinación se señaló a fin de justificarlo es decir lo dicho por los denunciantes ofertaron como dato de prueba ejemplar del diario Meridiano de Nayarit dato de prueba que sí fue analizado en la determinación de fecha 24 de julio de 2019 en cuya portada se puede observar el nombre de su director general David Alfaro y al interior en página número segunda parte inferior del lado izquierdo se puede observar además el nombre del director general del diario Puerto Vallarta Moisés Madariaga así como también se aprecia al final de ese cuadro de texto en letras muy pequeñas que dichos diarios son editados y distribuidos por la moral compañía editorial Alpesor SDRL y se cita a su domicilio sigue afirmando el denunciante que lo anterior es relevante porque Antonio Echeverría García actual titular del Poder Ejecutivo del Estado es el socio mayoritario de Alpesor luego entonces de los hechos denunciados así como de los datos que obran en la presente carpeta de investigación no existe dato alguno que corrobore que Antonio Echeverría García gobernador constitucional del Estado por si hubiese celebrado un contrato con alguna de las empresas responsables de comunicación que previamente se han enlistado que el procedimiento para la asignación de los servicios en el rubro de comunicación social y publicidad oficial así como el sustento legal para ello se realiza de acuerdo a las campañas que se van requiriendo de la administración pública estatal las cuales tienen como objeto difundir el quehacer gubernamental así como las acciones o logros de gobierno o bien para acceder a algún beneficio o servicio público cuyo funcionario responsable se identifica a Juan Carlos Organista Espinoza director general de comunicación social y al propio comité de adquisiciones ello en términos de lo establecido en el acuerdo del comité de adquisiciones del poder ejecutivo del gobierno del estado de Nayarit celebrado en la sesión extraordinaria número NL001 diagonal 2003 de fecha 27 de junio de 2003 es decir dos administraciones previas a la presente y posteriormente ratificado en sesión ordinaria el 30 ordinaria 30 diagonal 2007 celebrada el 26 de julio de 2007 en su punto primero dispone artículo primero se crea el comité de adquisiciones del poder ejecutivo del estado Nayarit con los siguientes integrantes por el área financiera el secretario de finanzas en el área administrativa los titulares de la dirección general de administración y de la dirección de recursos materiales y servicios generales de la secretaría de finanzas por el área jurídica el director general jurídico de la secretaría de gobierno y por la secretaría de la contraloría el titular de la dependencia en cuanto al integrante del órgano usuario será el titular de la dependencia que requiera la adquisición arrendamiento de bienes muebles o la contratación de servicios en cada procedimiento de licitación pública y de invitación a cuando menos tres oferentes sin que dichas relaciones contractuales sean indebidas existiendo la facultad para celebrarlo y por ende no se acredita el segundo del elemento del delito en estudio pues es la propia ley de adquisiciones arrendamientos servicios y almacenes del estado de Nayarit que en su numeral veintiséis fracción segunda faculta al comité de adquisiciones a celebrar o no licitaciones públicas siempre y cuando se justifique alguno de los supuestos de excepción el cual dispone y se cita el numeral veintiséis en comento aún se sigue afirmando en la determinación cuando el hecho medular de la denuncia versa en la omisión de celebrar licitaciones y que en consecuencia la representada de los denunciantes no ha sido beneficiada con algún contrato hecho que merma su economía no puede decirse que dicho proceder sea delictivo si su sustento se encuentra debidamente regulado en el artículo veintisiete fracción tercera cuarenta y ocho y cincuenta y uno fracción cuarta de la señalada ley de adquisiciones arrendamientos servicios y almacenes del estado de Nayarit que dispone los actos relacionados con las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles así como la contratación de servicios se llevará a cabo por el órgano ejecutor a través de los siguientes procedimientos uno licitación pública dos invitación a cuando menos tres oferentes y tres adjudicación directa en armonía al anterior el numeral cuarenta y ocho de la citada ley dispone en los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén las disposiciones de este capítulo el órgano ejecutor bajo su responsabilidad podrá no realizar el procedimiento de licitación pública y optar por el procedimiento de invitación a cuando menos tres oferentes o por el de adjudicación directa luego entonces se invoca el numeral cincuenta y uno que establece la adjudicación directa será procedente cuando existan razones justificadas para ejecutar la adquisición o arrendamiento del bien de una marca específica o con persona determinada sin que se advierta ilegalidad en la forma de adjudicar las contrataciones en materia de comunicación social máxima aún que no se aprecia la participación directa del titular del ejecutivo en las mismas como se sustenta en el oficio DGCS diagonal cero sesenta diagonal dos mil veinte de cinco de diciembre de dos mil veinte suscrito por Juan Carlos organista espinosa director general de comunicación social en el que en lo que interesa señala que el procedimiento para la asignación de los servicios en el rubro de comunicación social y publicidad oficial así como el sustento legal para ello se le informa que la adquisición de servicios en materia de comunicación social y publicidad oficial se realiza de acuerdo a las campañas que se van requiriendo en la administración pública estatal las cuales tienen como objeto difundir el quehacer gubernamental así como las acciones o logros de gobierno o bien para acceder a algún beneficio o servicio público por lo anteriormente expuesto con fundamento en los artículos veintiséis fracción segunda y veintisiete fracción tercera cuarenta y ocho y cincuenta y cinco fracción quinta de ley de adquisiciones arrendamientos servicios y almacenes del estado nayarit y noventa y dos fracción tercera noventa y tres párrafo primero del presupuesto de egresos del estado nayarit para el ejercicio fiscal dos mil veinte los servicios de rubro de comunicación social y publicidad son asignados a través de adjudicación directa a través de la dirección general de comunicación social en términos de lo establecido en el acuerdo del comité de adquisiciones del poder ejecutivo del estado de nayarit celebrado en la sesión extraordinaria cero uno diagonal dos mil tres de veintisiete de junio dos mil tres y ratificado en la sesión treinta diagonal dos mil siete a la que hemos hecho mención sigue señalando sigue señalando que la actividad que se realiza en materia de comunicación social es dinámica y que se van adquiriendo servicios conforme a la actividad gubernamental vaya requiriendo hago un paréntesis para señalar que este dinamismo opera de acuerdo a las necesidades del estado como por ejemplo para el covid difundir las medidas de previsión o los acuerdos tomados en la junta de gobierno pues la dinámica la marca un poco más acelerada y si estuviese no estuviese esta pandemia igual hubiese sido más tranquila sigo señalando este dato de prueba que en este vaya requiriendo para ello se seleccionan los medios idóneos de acuerdo a su cobertura cobertura posicionamiento y credibilidad entre la población objetiva así como a los mejores condiciones en cuanto a calidad y precio posteriormente sigue diciendo de acuerdo a la campaña que se requiera dar difusión se realizan órdenes de servicio a las personas físicas o morales que correspondan de acuerdo al tipo de información que se pretenda difundir tipo de campaña y población objetivo en cuya orden describen los servicios requeridos el informe en el segundo aspecto que se le pidió a dicho a dicho funcionarios que informara si existe plan o programa anual de publicidad y de resultar positivo remitiera copias certificadas de las constancias relativas a ello del periodo 2017 a 2020 informa que las campañas ordinarias en comunicación social y publicidad oficial son las que realizan cíclicamente año con año sin embargo estas pueden variar de acuerdo a las circunstancias extraordinarias no prevista y se han hecha la lista de campañas ordinarias asimismo se subraya que es factible que se requieran diversas campañas extraordinarias de conformidad con la dinámica de trabajo y necesidades de difusión de la administración pública estatal así como los casos imprevistos de acuerdo con lo anteriormente expuesto se han hecha el programa operativo anual basado en resultados de la dirección general de comunicación social correspondiente al ejercicio fiscal 2018 2019 y 2020 así como al link en el cual se encuentra publicado posteriormente atendiendo a los principios que consagran los 14 y 16 y 17 así como 20 y 21 de la carta magna en la determinación de no ejercicio se estableció que en mérito del razonamiento lógico jurídico y probatorio antes señalado era dable afirmar que no se acredita el segundo elemento del delito de ejercicio indebido de funciones a que se refiere el numeral 242 fracción octava inciso de en primer término porque no existe justificación legal o probatoria de que en la contratación de comunicación social gubernamental participe el titular del ejecutivo en segundo término porque quienes si llevan a cabo la contratación por adjudicación directa son los integrantes del comité de adquisiciones en ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 27 fracción tercera 48 y 51 fracción cuarta de la señalada ley de adquisiciones arrendamientos servicios y almacenes del estado de nayarit al respecto también se dijo era que que era necesario señalar que el estado tiene una doble personalidad la primera como ente de derecho público cuando actúa investido en imperio de sus obligaciones frente a los gobernados y la segunda como persona moral sujeto de derecho privado cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares en este último caso si el estado contrata un particular para prestar servicios de difusión la actuación del titular del órgano de que se trate frente a la persona física o moral contratada no será una actuación investida de imperio sino una verdadera relación contractual surgida en un plano de igualdad entre el estado como contratante y la persona física o moral que va a desempeñar un servicio material intelectual o de ambos géneros en ese sentido se señaló en la determinación cabe recordar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación supra subordinación y supra ordinación las primeras también se asentó corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios para ventilarse dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que regulan por el derecho civil mercantil y laboral la nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ella o contempladas por la ley estando ambas en el mismo nivel existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación las relaciones de subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por actuación de los órganos del estado entre ellos se destaca el contencioso administrativo el propio juicio de amparo así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y por ello la constitución establece una serie de garantías individuales se sigue afirmando que bajo estas premisas es evidente que el hecho sobre el cual versa la denuncia no fue realizado dentro de una relación de supra subordinación pues no emana de autoridad investida de imperio sobre un gobernado sino que ese acto deriva de una relación contractual también no pasa inadvertido para esta fiscalía que también se denunció al actual gobernador constitucional del estado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en numeral cuatrocientos bis del código penal federal el cual no es competencia de esta fiscalía sin embargo al haberse remitido los autos por el agente del ministerio público de la federación al no surtirse competencia es dable señalar que ese ilícito tampoco se encuentra acreditado además hago un paréntesis para precisar que los aquí promoventes no se inconformaron ante los ministerios públicos federales cuando declinaron la competencia en términos del dos cincuenta y ocho como ahora lo hacen y por tanto este acto debe tenerse por consentido tácitamente en esas condiciones pues es que se determina el no ejercicio de la acción penal bajo una opinión de fecha en fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno como al inicio señalé pero esta determinación no fue autónoma a dicha propuesta de no ejercicio recayó el oficio y no se lo dijo tampoco el promovente el oficio ochocientos cuarenta y seis diagonal dos mil veintiuno de treinta de enero dos mil veintiuno suscrito por el licenciado Rubén Chable Daría Mijangos determinación de la cual la parte actora no se esté inconformando y en tan en y luego en atención al principio de contradicción pues se tiene que tener por consentido también en dicho oficio el director de asuntos jurídicos de la fiscalía facultado para resolverlo en términos del artículo primero del acuerdo por el que se delegan facultades de autorizar o negar el no ejercicio de la acción penal a dicho servidor público a través del cual determinó la determinación del no ejercicio de la acción penal aquí hago un paréntesis señoría donde otra causal de improcedencia al recurso planteado es que en todo momento hacen alusión a la resolución de la fiscal o de la gente del ministerio público el violudmila heredia verdugo de fecha veintiuno de enero dos mil veintiuno pero dejan intocada la autorización del no ejercicio de la acción penal que se realizó por el director jurídico de fecha treinta de enero dos mil veintiuno y por tanto lo consienten tácitamente y es otra causal por la cual no es procedente esta representación social no puede ordenar un no ejercicio por sí si el mismo no es autorizado por el fiscal o en quien ha delegado esta facultad por lo cual el recurso planteado por los promoventes es improcedente pues como he señalado brevemente dejó intocado el acuerdo a través del cual fue autorizado la solicitud de no ejercicio y la resolución de no ejercicio que dicen realizó su servidora es inexistente la fiscalía no dicta resoluciones quien dicta las resoluciones son los órganos jurisdiccionales y nosotros dictamos acuerdos o determinaciones por lo cual también de origen está mal planteado el presente el presente recurso abundando lo resuelto en lo que en la presente carpeta de investigación se emitió existen criterios de los tribunales federales bajo el rubro denuncia contratitular de alguna dependencia o entidad pública por delitos cometidos en el ejercicio o con motivo de sus funciones la petición del auditor superior del estado constituye un requisito de procedibilidad de la acción penal respectiva esta tesis corresponde a instancia de tribunales colegiados de la décima época en materia penal es una tesis aislada de la legislación del estado de Chiapas y hace alusión al artículo 36 bis de la ley de fiscalización donde efectivamente debe ser el órgano de fiscalización quien interporca una denuncia por por delitos de órdenes que atenten contra el erario público como en el caso acontece situación que en la especie no existe no existe una auditoría por ente fiscalización de fiscalización que además se encuentra comprendido dentro del congreso del estado y no hay conflicto de interés que establezca que efectivamente en la forma en la que fueron asignados estos contratos de comunicación hubo alguna responsabilidad administrativa y si esta trascendió al ámbito penal ahora bien atendiendo a las reformas a las reformas que hubo en el sistema nacional anticorrupción a nuestra legislación aun cuando no tenemos en el estado este artículo 36 fiscal que exige la denuncia del titular del órgano la armonía de los numerales en que lo sustenta o robustece su legalidad el tribunal colegiado en su resolución son acordes y compatibles a la legislación del estado me regreso poquito para establecer que la inconformidad del promovente del denunciante data en que no ha sido beneficiado en contratos de difusión de hecho hace una amplia exposición de por qué se han reducido al 1% sus ganancias sin justificarlo aprobatoriamente bajo ningún soporte contable sin embargo no trasciende este hecho al ámbito penal pues no existe una conducta penal en el código penal todos somos conocedores de que no existe un tipo penal que diga que porque un ente público no beneficia un particular por determinados contratos pues hay una conducta antisocial y si ese hecho no está regulado en la codificación penal pues no hay delito probar podrá podrá intentar alguna otra acción judicial o administrativa pero no del ámbito penal es decir no existe un tipo penal que sancione el por qué una persona física o moral pública o privada determina determinado servicio atendiendo a determinada preferencia es inexistente tampoco fue demostrada la irregularidad legal o administrativo en torno a la contratación de medios de difusión habida cuenta que sólo se contó con el dicho de los denunciantes pero no existió un medio de convicción eficaz para establecer que existía un desvío de recursos o cualquier otra conducta antisocial atribuible al servidor público lo que sí dejaron ver en su intervención es un conflicto de interés que es en la vía administrativa más no penal porque fueron analizados los elementos del tipo penal de ejercicio indebido de funciones del 242 fracción octava inciso de y el segundo elemento no fue acreditado luego entonces partiendo de la calificación jurídica que realiza el denunciante al señalar que se actualizaba dicho conducta antisocial esta autoridad ministerial dentro de sus atribuciones no cuenta con la facultad de fiscalización para calificar si en la contratación hubo alguna irregularidad que trascienda del derecho administrativo al derecho penal pues la revisión de la cuenta pública le corresponde a la auditoría superior del estado o de la federación según corresponda al origen del recurso se sostiene lo afirmado en los siguientes fundamentos la tesis a la crisis de ilusión en la que en la legislación de chapas interpretado el artículo 17 36 bis de la ley de fiscalización superior del estado si exige para proceder penalmente en contra de un gobernador o un titular de dependencia pues tiene que ser a través del titular del asen luego entonces la legislación del estado de nayarit en armonía este criterio que ha sostenido en dos resoluciones de tribunal colegiado y que este es aislada se encuentra la ley de fiscalización del estado de nayarit que en su artículo primero establece pues que la ley es de orden público y que tiene que por objeto reglamentar la función de fiscalización superior que ordena el artículo 116 facultad que recae en la auditoría superior del estado no en la fiscalía general del estado ello atendiendo bueno a la ley general de responsabilidades administrativas a la ley local de responsabilidades administrativas así como a la normativa aplicado aplicable asimismo dicha ley establece la organización de la asen sus atribuciones incluyendo aquellas para conocer investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas que detecten sus funciones de fiscalización en términos de la ley general de responsabilidades administrativas y la ley local de la misma denominación luego entonces el número 2 del citado ordenamiento dispone que la auditoría superior es un ente del congreso no del ejecutivo para que no diga la parte actora que somos que son juez y parte es un ente del congreso especializado en materia de fiscalización dotado con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su presupuesto organización organización interna entre otras luego entonces en el capítulo segundo denominado de la auditoría superior del estado establece en el artículo séptimo que la auditoría superior del estado será competente fracción tercera para comprobar y verificar si la recaudación administración manejo y aplicación de recursos estatales y municipales pues son acordes a la hacienda pública es a este órgano que nos califica no el denunciante con sus afirmaciones sin sustento lógico jurídico ni probatorio y ello tiene sustento en el numeral 116 de la carta magna asimismo se establece que la hacen tiene dentro de sus atribuciones aquellas para conocer investigar fondos públicos y por supuesto para dar vista al ministerio público y denunciar si existe un desvío de los recursos en la fracción quinta del numeral en estudio se establece perdón es que la pantalla está estaba analizando el la legislación la ley de fiscalización del estado hice un paréntesis en cuanto a la fracción quinta del numeral siete donde la hacen tiene dentro de sus atribuciones verificar si los bienes adquiridos o los servicios contratados por los sujetos fiscalizables para comprobar si los recursos de inversión y los gastos autorizados por sujetos fiscalizables se ejercieron en los términos de la disposición también se hace alusión al artículo cuarenta y cinco que establece que la función de fiscalización tiene como objeto la ejecución de la ley de ingresos y el ejercicio de presupuestos de egresos para verificar la forma y término de los ingresos recaudados y los egresos ejercidos luego nos remitimos al reglamento interior del órgano de fiscalización donde en el numeral noveno establece que el auditor general tendrá dentro de sus atribuciones pues formular pliegos de observaciones y determinar en su caso los daños y perjuicios que afecten a la hacienda estatal y en su fracción décima primera que es la que tiene correspondencia con la legislación del estado de chapas presentar denuncias y querellas en los términos de los códigos de procedimientos penales del estado en caso de presuntas conductas delictivas de servidores públicos y en contra de particulares cuando tengan conocimientos de hechos que pudieran implicar comisión de un delito relacionado con daños a su hacienda pública o al patrimonio de los entes del estado la constitución federal también sostiene esta esta disposición luego entonces para ello dentro de de este plan de auditoría pues existe una autoridad investigadora que es la que son las secretarías y los órganos de control interno de la auditoría del estado para establecer si existe algún desvío por su parte la ley general de responsabilidades administrativas en su artículo 10 establece que las secretarías y los órganos de control interno tienen dentro del ámbito de su competencia la investigación sustanciación y calificación de faltas administrativas y existe el artículo 57 de la sección segunda de la determinación de daños y perjuicios en el caso de que se identifiquen en la fiscalización por parte de la auditoría superior del estado y nuevamente en la fracción tercera insta al titular de las denuncias así como coadyuvar con las fiscalías por su parte de la ley general del sistema nacional de anticorrupción en su artículo 21 establece que existe un comité de participación ciudadana el cual tendrá entre sus atribuciones fracción décima segunda propone reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones solicitudes y denuncias fundadas y motivadas de la sociedad civil que pretende hacer llegar a las auditorías superior de la federación así como a las entidades de fiscalización es decir previo a acudir al ministerio público los denunciantes debieron acudir ante el comité de participación ciudadana a hacer valer su inconformidad para que de esta forma se instara al órgano fiscalización a verificar si existió desvío de recursos públicos y pero enfatizo también que su representada no tenga contratos por x y o w circunstancia no es delictivo en mérito de los fundamentos que señalado señoría el único ente que tendrá la facultad para interponer denuncia por el delito ejercicio indebido de funciones en los términos planteados sería la auditoría superior del estado previo a seguir los procedimientos legales al respecto y de acuerdo a la ley general del sistema nacional de anticorrupción para que un particular pueda interponer denuncia debe ser a través del comité de participación ciudadano según se interpreta del artículo 21 que establece las atribuciones del comité al que previamente di lectura así pues para que el hecho denunciado pueda trascender al ámbito penal debió proceder una auditoría que concluyera que efectivamente se contrató indebidamente como requisito de procedibilidad para tener por debidamente satisfecha la interposición de denuncia que exige el 16 de la carta magna y 19 constitucional ello en acatamiento a la garantía de audiencia que prevé el numeral 14 de la carta magna que es en la propia etapa de auditoría y revisión en la que se le brinda al servidor público probable responsable la oportunidad de que exiba los comprobantes aclare argumente o justifique alguna irregularidad que en su caso se detectó ello atendiendo el artículo 96 de la ley general de responsabilidades de los servidores públicos por su parte el numeral 100 del mismo organismo del mismo ordenamiento legal dispone que concluirá las diligencias de investigación las autoridades investigadoras procederán al análisis y establecerán si hubo o no responsabilidad administrativa de de dicha ley de general de responsabilidades en sus numerales 112 y 194 202 que establece cada una de las etapas que deberá seguir este procedimiento administrativo de fiscalización para ver si hubo una observación si esta fue solventada y si no fue solventada si es constitutiva del delito para que sea el titular del órgano de fiscalización quien haga la denuncia correspondiente pues se puede concluir que que el origen o el sustento legal de por qué si se debe velar por este procedimiento previo es porque al servidor público se le da un plazo razonable para que atienda los requerimientos que se formulen en la práctica de la auditoría o de la revisión de la cuenta pública incluso se establece la imposición de multas para en caso de que dicho servidor no atienda en tiempo y forma los requerimientos que se haga y no justifique alguna causa legal de su incumplimiento se tiene también de dichos preceptos que una vez que la auditoría dependiente del congreso emita las observaciones tendrá término para que dicho servidor público ejerza la garantía de audiencia y debida defensa y cuando las observaciones no fueran solventadas dentro del plazo concedido o bien la documentación y argumentos no son suficientes a criterio del ASEN no de la fiscalía del estado entonces iniciará el procedimiento administrativo para el fincamiento de responsabilidades administrativas penales o acciones resarcitorias luego entonces de los datos de prueba aportados por el denunciante no se advierte que se hayan seguido el procedimiento administrativo correspondiente menos aún que exista alguna resolución en donde efectivamente se hubiera analizado y determinado que si existe alguna responsabilidad por parte de los denunciados y si bien es cierto que en términos de la legislación ante citadas las responsabilidades y sanciones de carácter administrativo que en su caso le pueden corresponder a un servidor público presunto responsable son diversas de diversa naturaleza como las penales más cierto es que para proceder penalmente es necesario que el procedimiento administrativo se determine de la naturaleza de la irregularidad la gravedad de estas el dolor con el que hubiese actuado el servidor público el daño patrimonial ocasionado su participación en el beneficio económico obtenido por el presunto responsable y después de ellos entonces sería el auditor general quien podría ejercer la facultad de petición para que proceda penalmente aún cuando la fiscalía del estado no es competente para investigar el delito de lavado de dinero cabe señalar que al declinar la competencia como bien lo dije y no haberse inconformado la parte actora bueno pues también se le tenía como un acto consentido ello en base a los argumentos santos planteados me he hecho cargo de por qué es la parte actora refirió que era incorrecta mi determinación y que también carecía de fundamentación y motivación con lo cual es sustentado que tan se encuentra ajustado a derecho que existen precedentes jurisprudencializables perdón precedente de la corte en el cual también estima constitucional que previo a el ejercicio de la acción penal dado que su origen emana de un proceso penal si se tenía que haber agotado el procedimiento de fiscalización no se está de acuerdo en la afirmación de la defensa de que en la investigación inicial se requiere grado de certeza de duda razonable con la probabilidad de suficiente creo que está confundido si el hecho denunciado que fue corroborado con los documentales que pretendió corroborar con los documentales que enlistó y que además fueron recabados documentos públicos traen como consecuencia que no hay conducta delictiva que investigar lo procedente es determinar el no ejercicio y archivar en definitiva el asunto para que nos permita trabajar en aquellas conductas que si son delictivas y que requieren interés y que si afectan a la sociedad o a los particulares y en caso contrario el promovente pues instar lo correspondiente para que a través del comité de participación ciudadano promueva lo que conforme derecho le corresponde posteriormente el actor empieza a hacer una relatoría del contenido de la determinación considero que los agravios que plantean son inoperantes por infundados hace una síntesis de la ponencia de no ejercicio y concluye que los argumentos planteados son incongrentes y violatorios de derechos humanos pero no dice por qué en base a qué con sustento en qué cuál ordenamiento legal tomó en cuenta y cuál dato de prueba y justifica su afirmación y se contradice porque dice si el hecho denunciado hubiera sido que las personas que realizaron la contratación indebida no contaba con facultades para hacer la contratación tal vez no hubiera sido incongruente claro que fue el hecho denunciado por eso se hizo la alusión a los acuerdos de incompetencias que declinó un MP federal y es y es la parte promovente quien pretende confundir esa autoridad judicial en cuanto al hecho en materia de la investigación luego sigue diciendo el promovente a estas personas se les atribuía llevar contratación indebida porque disponiendo los recursos al rubro contrataron personas indebidas insisto para establecer que la contratación indebida debió prevalecer una auditoría que previo a los trámites de ley y haber otorgado la garantía de audiencia y de defensa a los servidores públicos involucrados así lo sustentaran y no en todas sus conjeturas porque basta también afirmar que en materia penal queda explícitamente prohibida la analogía es decir que de hechos conocidos se deduzcan hechos desconocidos esto únicamente aplica en materia civil aquí no se puede suponer aquí se establecen hechos se establecen hechos que estos pueden ser adecuables a un tipo penal pero si lo baja el rambo de hechos con características delictivas y luego se tiene que establecer si existen datos de prueba que establecen que ese hecho se cometió lo cual en especie no acontece el oferente no es no tiene atribuciones de fiscalización para sustentar que no se cumplió el artículo 65 de la ley de ingresos tampoco tiene facultades para establecer si al fraccionarse los montos se evitaron licitaciones y que esto es delictivo si su representada durante 18 años había sido proveedor y ahora ya no lo es pues tendría que analizar la efectividad del servicio prestado y que si esto tiene que ver en alguna especie de actualización en su en el servicio proporcionado porque tampoco existe una ley que establezca que hay obligación de contratarlo sin embargo escuchamos también que reconoció que su empresa que la que Editorial Caronte si tiene contratos asignados en esta administración textualmente lo dijo el promovente pero que estos se redujeron al 1% y le menoscaban patrimonialmente pero no nos dijo con base en que sustento jurídico probatorio lo demostró sigue afirmando cuestiones de contratación indebida creo que la Fiscalía ya se ha hecho cargo de por qué él no es ni él ni esta representación social tiene las condiciones para establecer si hay desvío de recursos públicos pues no existe una auditoría previa considero que se ha hecho cargo la Fiscalía de todos los agravios planteados por la defensa pues éstas se limitan a afirmaciones de violación al 1416 y condiciones fácticas que no son sustentadas ni jurídica ni probatoriamente es cuanto señoría defensor adelante sí señoría bueno creo que la Fiscal se ha hecho cargo de manera muy puntual de muchas cuestiones las cuales desde un principio a esta defensa llamaban la atención cuando en este caso la parte promovente hacía uso del recurso inominado del 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales digo lo anterior porque desde el principio que se solicitó este se ejerciera este control judicial por parte de este órgano jurisdiccional llamó la atención al de la voz y lo digo en representación de los integrantes del comité en este caso de adquisiciones el hecho de que se haya dado entrada este recurso desde un principio llamó la atención a esta defensa ¿por qué señoría? porque esta defensa al igual que la fiscal considera que los promoventes en este caso ni siquiera tampoco a quienes representan en este caso el representante legal de la moral pues tienen la calidad de víctima ¿por qué digo esto? porque efectivamente su señoría se advierte que si nos remitimos a lo que dice el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales únicamente pueden ejercer el control judicial sobre las determinaciones insisto puntual también este comentario determinaciones del Ministerio Público la víctima u ofendido pero no da apertura a que lo haga el denunciante y esta situación es corroborable con lo que establecen los diversos artículos 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales que si reconoce como sujetos del procedimiento penal en este caso a los en este caso perdón a la víctima ofendido en la fracción primera más no reconoce en ninguna de sus ocho fracciones la calidad de sujeto a en este caso a los denunciantes cuestión que es la calidad que en este caso pues enviste a quienes han solicitado esta audiencia de control judicial y digo lo anterior porque si también nos transmitimos a lo que dice el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales la calidad de víctimo ofendido su señoría está señalada en el primer párrafo de dicho artículo dice para los efectos de este código se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva aquí quiero ser muy puntual el injusto penal por el cual se inició en un momento dado o se presentaron las denuncias ante la Fiscalía General de la República y después se declinó incompetencia a la Fiscalía General del Estado pues son el injusto penal que en este caso está previsto en el artículo 242 del Código Penal para el Estado de Nayarit específicamente en la fracción octava inciso D es de señalar que dicho injusto su señoría está dentro del título octavo del Código Penal para el Estado de Nayarit dichos vaya en específico este delito y algunos otros que forman parte de ese mismo título pues quienes resultan ser víctimas pues es en agravio de la sociedad ¿sí? no en agravio de un particular la propia naturaleza del delito impide que un particular tenga la calidad de víctima porque en este caso el bien jurídico tutelado como bien lo dijo la representación social es la hacienda pública el ejercicio del dinero público pero ellos no pueden venir a alegar que tienen la calidad de víctima diciendo que su representada en este caso por el hecho de que no se hizo una licitación le resultó un perjuicio de índole económico esta situación no es así porque dicho tipo penal insisto es en agravio de la sociedad ahora bien esto en cuanto a la calidad de víctima que dice tener en este caso los promoventes no coincidimos en este en este punto y desde un principio insisto llamó la atención a esta defensa que se haya dado entrada al recurso del 258 y nominado porque porque no tienen la calidad de víctima son denunciantes su función era hacer saber en este caso pero ojo aquí también con este punto denunciantes pero como bien lo dijo la gente del ministerio público era primero necesario haber hecho en este caso mediante un órgano revisor en este caso como bien lo dijo la ASEN en este caso la Auditoría Superior del Estado de Nayarit hiciera una revisión pues de que este manejo del recurso público efectivamente pues había sido de manera ilegal cuestión que en el punto en el asunto que nos ocupa pues en ningún momento se acreditó por parte de los que aquí comparecen diciendo ser víctimas del delito cuando realmente únicamente pues tienen ellos se acudicaron la calidad de denunciantes pero debieron en su momento como particulares instar como bien lo dijo la representación social al comité de participación ciudadana para que esta a su vez instara a la ASEN para hacer el procedimiento administrativo correspondiente y una vez agotado dicho procedimiento y de resultar alguna conducta probablemente delictiva de la determinación de estos órganos bueno entonces si acudir ante la representación social a presentar la denuncia correspondiente insisto únicamente con la calidad de denunciantes pero no como lo hacen el día de hoy diciendo ser víctimas del delito ahora bien en lo que ve también a mis representados se advierte pues que no se actualiza el tipo penal por lo ya antes señalado del 242 del código penal para el estado de Nayarit porque en la determinación de la gente del ministerio público se advierte que enlistó determinados o más bien diversos artículos de la ley de adquisiciones que si facultan a los integrantes del comité en este caso de adquisiciones para en este caso prescindir de las licitaciones y poder llevar a cabo la adjudicación directa me refiero en específico aquellos enmarcados en dicha ley a los artículos 26 fracción segunda de la ley de adquisiciones asimismo a los diversos artículos 27 fracción perdón 27 de la misma ley fracción tercera 48 y 51 fracción cuarta todos de la ley de adquisiciones todos estos artículos para no hacer porque ya de alguna manera ya se han señalado por tanto por los en este caso los denunciantes y la representación social en ellos artículos en estos artículos se contempla la posibilidad de que el comité de adquisiciones prescinda de estas licitaciones y lleve a cabo el trámite de adjudicación directa cosa lo cual está regulado dentro de la norma si el denunciante consideraba que esa cuestión pudiera revestir o actualizarse algún tipo penal bueno debió de haber agotado el procedimiento administrativo primeramente ante los órganos que ya antes referí pero nunca lo hizo y posteriormente venir por conducto de estos órganos a presentar la denuncia ante el agente del ministerio público por ello consideramos señoría que es atinada la determinación del no ejercicio de la acción penal en representación ahora que sí de las personas a las cuales represento a los cuales ya señalé anteriormente de nombres Juan Luis Chumacero Díaz Juan Carlos Organista Espinosa y Berta Martínez Becerra así como al diverso permítame señor José de Jesús González Villalobos es cuanto señor Gracias ese defensor coincide rotundamente con lo sustentado por la fiscalía lo plantea nuestra audiencia de control judicial y por mi compañero efectivamente hemos escuchado los argumentos vertidos por la fiscal los cuales una vez que fueron analizados así como la determinación ministerial del no ejercicio de la acción penal consideramos que se encuentra ajustada de derecho debidamente fundada y motivada efectivamente se hizo referencia durante esta audiencia de control judicial de dos denuncias por parte en ese caso la parte actora 22 de octubre del año 2019 y el día 20 de julio del año 2020 presentados en este caso ante la Fiscalía General de la República estimando que no les asiste la razón jurídica a la parte actora lo anterior hago la manifestación que respecto a la primer denuncia de fecha 22 de octubre del año 2019 se hace un señalamiento y se divide a los denunciados en dos apartados en la primera de ellas se hace el señalamiento para diversos personas a mi representado por el delito de ejercicio indebido de funciones que prevé el artículo 242 pero en este caso a mi representado lo hace en base al ilícito de operación con recursos de procedencia ilícita que prevé el artículo 400 bis del Código Penal Federal en similitud de ideas se hace referencia a mi representado en la denuncia de fecha 20 de julio del año 2020 bajo las mismas circunstancias operación con recursos de procedencia ilícita e incluso dentro del escrito para solicitud de esta audiencia de control judicial se ratifica tal situación a diversas personas a mi representado lo hace por el delito de ejercicio indebido de funciones y a mi representado por operación con recursos de procedencia ilícita promoción que cuenta este órgano jurisdiccional que en la carpeta administrativa respecto a esas denuncias efectivamente conoció la Fiscalía General de la República lo que ya escuchamos y coincidimos de lo cual se declaró incompetente por cuestión de materia si ante aquella autoridad se presenta para mi representado una denuncia por el delito en convento que prevé el Código Penal Federal de lo cual se declara incompetente es decir ni siquiera entró al análisis del mismo de dicho ilícito turnando o declinando esta competencia al agente del Ministerio Público del Fuero Común cierto es y acertadamente lo manifiesta el agente del Ministerio Público que respecto a aquella incompetencia no existió algún recurso o alguna inconformidad de acuerdo a aquella circunstancia escuchamos lo acabo de mencionar que en la primer denuncia se refiere por el delito que prevé el Código Penal Federal en el artículo cuatrocientos según una denuncia en el mismo sentido y en el escrito para esta audiencia también lo hace pero escuchamos en esta audiencia de control judicial que ahora se señala lo que es el delito de encubrimiento una y otra vez escuchamos a mi compañero y a la gente del Ministerio Público que le reviste la calidad de ofendida en este caso a la sociedad respecto a esa circunstancia el artículo cuatrocientos bis del Código Penal Federal menciona que para efecto de proceder menciona que para proceder penalmente se requerirá la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sin embargo consideramos que la personería que se manifestó no se encuentra debidamente legitimada no existe una legitimación para la parte actora en el caso que nos ocupa de mi representado como lo es operaciones con recursos de procedencia ilícita el bien jurídico tutelado para dicho ilícito entre otras cosas estaríamos hablando de la seguridad de la nación la salud pública la estabilidad y sano desarrollo de la economía nacional y la libre competencia entre otras cosas sin embargo respecto a lo reclamado o lo pedir solicitado por parte de la actora en ninguno de esos supuestos entraría dicha dicho supuesto que acabo de mencionar hablamos de lo que es la legitimación en este caso las partes para estar legitimadas tienen que ser y tener la capacidad procesal y en este caso el denunciante y el denunciado debe existir una relación jurídica de la cual no existe entre ambos es decir la legitimación es lo que vincula la parte con el objeto que se dirime en esta audiencia sin embargo esta legitimación depende de la coherencia entre la titularidad del derecho y el objeto que se afirma como propio y las consecuencias jurídicas que se pretenden al acudir a esta autoridad en este caso se hace referencia que tienen el derecho de denunciar y son testigos pero no se encuentran debidamente legitimadas dichas partes se duele en el escrito de control judicial de una indebida motivación sin embargo contrario a ello consideramos esta defensa que en este caso la determinación ministerial del no ejercicio de la acción penal se encuentra o se realizó en base a una investigación lo que es objetiva eficaz clara y objetiva en base a los datos recabados durante esa indagatoria se hace referencia a que los diversas personas señalados del comité en este caso actuaron lo escuchamos así el ministerio público actuaron bajo la encomienda de la ley se encuentran facultados para realizar dichas circunstancias pero si bien es cierto lo menciona en lo que respecta a mi representado no fue señalado hasta donde escuché por este ilícito y la Fiscalía General de la República ni siquiera entró al fondo pues es evidente que tampoco se contemple el hecho con la apariencia del delito en base a tales circunstancias esta defensa le solicita a ese juez se tome en consideración los argumentos del de la voz a efecto de que se ratifique la determinación ministerial del no ejercicio de la acción penal es todo quiero hacer derecho de réplica promovente gracias señoría señoría antes de hacerme cargo de los argumentos que expresaron aquí el resto de las partes considero necesario y oportuno señalar que lo que está combatiendo aquí como lo dije en muchas ocasiones es la determinación de no ejercicio de la acción penal la cual fue dictada por la licenciada maestra en derecho Elvia Luzmila Heredia Verdugo aquí venimos a controvertir si esta determinación fue correcta o incorrecta si se violaron o no en su dictado los derechos humanos de mi representada porque yo soy el promovente del recurso su señoría quien represento a la víctima reconocida en esta causa venimos a discutir esta cuestión sin embargo debe ser notar a su señoría y de forma anticipada le digo y le pido que se cerciore de lo que voy a decir en este momento primero que todos los argumentos de la segunda parte de la intervención del ministerio público y me voy a referir textualmente a cual es no forman parte de la determinación de no ejercicio quiero precisar a su señoría que la litis que venimos aquí a discutir es una litis cerrada se refiere a la determinación dictada por el ministerio público y si esta fue legal o no se apegó a los requisitos de fundamentación o motivación se violaron o no en su dictado en sus consideraciones en sus motivaciones de esa determinación no de otra los derechos que yo represento los derechos de la parte que yo represento para que su señoría pueda cerciorarse de esta cuestión pues desde luego las partes deben hacer sus argumentaciones pero esas argumentaciones se deben ceñir a lo emitido en la determinación venimos a combatir este punto su señoría como la litis es cerrada no es válido que el ministerio público pretenda aquí ampliar modificar o perfeccionar el argumento originalmente vertido en la determinación y que motivó el señalamiento de esta audiencia para ver esos puntos su señoría debe verificar y debe darle le agradezco el control horizontal que debe haber entre partes precisamente para yo poder exponerle a usted que todo lo que dijo el ministerio público en relación a que la CEN que vete a la vía administrativa que tenías que votar este requisito que no se que no se presentó una auditoría todo eso no forma parte de su determinación su señoría en ningún momento lo señaló yo con mucho gusto voy a referirme a estos temas pero no son parte de la litis su señoría yo no sé si el ministerio público desconoce que venimos a debatir pero estas cuestiones no son parte de la litis mucho menos es parte de la litis lo que lo que señalaron los defensores bueno ya dijimos que aquí sus representantes no tienen carácter de imputados si no hay un imputado en esta audiencia pues obviamente no debe haber un defensor no debe haber una parte no hay parte imputada lo señalé al momento de exponer el recurso de revocación y aún así los defensores se refirieron a esos hechos escuchamos al primero de ellos diciendo no sí debió no tiene personal debió haber seguido allá la vía administrativa ¿dónde la determinación dice eso? ¿dónde me informó el ministerio público que mi denuncia no era procedente porque tuve que ocurrir primero la vía administrativa en ningún lado señoría y le pido lo corrobore porque si bien es cierto si bien es cierto este su señoría no tiene no tiene conocimiento de la carpeta de investigación aquí vemos de entrada que la litis se está tergiversando se está yendo por argumentos de las partes que no fueron materia de determinación que venimos hoy a combatir se está rompiendo la litis en este proceso yo le dije desde un principio y de una forma que considero correcta que nosotros veníamos aquí por un lado ella a sostener que los hechos denunciados no son delictivos esa fue la tesis que sostuvo en su determinación de no ejercicio de la acción penal esa fue la tesis yo por el contrario vengo a sostener lo contrario y por qué fue incorrecta y cuáles son las violaciones que me causaron el ministerio público dice no le causaron violaciones no dijo por qué cómo, cuándo y dónde cómo no artículo 14 16, 17 por qué no cumplió con la garantía de audiencia qué requisitos violó en concreto lo dije lo señalé y qué agravio le causó a mi representante eso fue lo que yo dije aquí sin embargo toda la segunda parte de su argumento se refiere a cosas que no son materia de este debate y ya me referiré a eso pero quise iniciar con esta parte su señoría lo voy a interrumpir abogado este estos actos de control se obedecen a que usted se duele respecto a la determinación que realizó la agente del ministerio público hay que recordar que uno llega a esta audiencia con el único conocimiento de lo que se promueve y aquí es precisamente donde vienen a exponer precisamente de eso se trata el el debate y respetar ese control horizontal y dar el derecho de réplica y dúplica lo que sí les pido hablo en general que se conduzcan de acuerdo al deber de lealtad que les asiste de únicamente debatir efectivamente lo resuelto yo tomo nota de lo que me vienen diciendo sin embargo pues también no estoy para sacar cojeturas que pudo haber sido que no y precisamente este tiene como objeto el derecho de réplica para que refieran todas sus inconformidades lo que sí les pido que se conduzcan con lealtad y que sean de lo efectivamente de lo resuelto porque pues también no no se trata este tipo de de audiencias para como lo dice el promovente para efectos de perfeccionar lo resuelto ya está ahí resuelto porque al final de cuentas si yo resuelvo tomando en consideración datos que no son parte pues deben de recordar también que hay otras instancias que también van a tomar en consideración esa situación si consideran que tienen argumentos suficientes pues háganlos valer pero únicamente respecto de lo combatido bien ya hecha esta precisión porque pues vamos a tener este nuevo debate de lo precisamente de lo surgido en la primera intervención para que también lo tomen en consideración continúe gracias señoría bueno primeramente la ministerio público expresó como argumento de hecho la parte de las partes torales de su participación que nosotros el suscrito mi representada no somos parte dentro del proceso penal y se funda para hacer para hacer esa afirmación en lo que según dice establece el artículo 105 del código nacional de procedimientos penales porque dice que de la lectura del 105 no se advierte que el denunciante sea parte dentro del proceso penal y en eso funda su tesis de que carecemos de legitimación tesis que posteriormente fuera tomada por el defensor y quien lo acompaña también como defensor de los diversos imputados fue retomada entonces básicamente aquí el primer punto es que dicen que no somos parte palabras más palabras menos ese es el argumento toral que que viene a hacer valer el ministerio público aquí su señoría insisto si el ministerio público consideraba que nosotros no éramos parte dentro de la carpeta de investigación al momento de dictar su determinación de no ejercicio de la acción penal debió haber establecido un apartado específico diciéndonos por qué no nos asistía esa calidad de parte y sobre todo que no tenemos legitimación para promover el recurso innominado del artículo 258 del código nacional de procedimientos penales no hay y me estoy conduciendo con lealtad no hay ningún argumento en la determinación de no ejercicio de la acción penal que dictó la maestra Olivia Luzmila que se refiere a esta situación si bien el 258 le señala al juez que debe haber ciertos requisitos como que promueva la parte la parte que está legitimada o que lo haga dentro del término de 10 días la verificación que hace su señoría es únicamente si dentro de la carpeta de investigación yo tenía o no esa calidad y para demostrar que sí tenía esa calidad le voy a referir precisamente lo que ya refería al inicio precisamente de mi de mi intervención yo no digo que soy víctima yo afirmo que soy víctima porque esa es la calidad reconocida a lo largo de toda esta investigación primero diligencia se lo señalé al inicio diligencia de ratificación de denuncia ahí textualmente el Ministerio Público dijo se le otorga a la víctima Lenin Rodríguez Villanueva se le otorga a la víctima Lenin Rodríguez Villanueva quien se encuentra asistido a su asesor jurídico los siguientes derechos a ser informado de los derechos que en su favor reconoce la constitución a contar con información sobre los hechos en su beneficio fracción fracción tercera cuarta quinta sexta todas las fracciones precisamente donde se establecen los derechos de la víctima en el código penal y en la ley de víctimas eso es lo que dijo el Ministerio Público no lo digo yo aquí viene la Ministerio Público a desconocer un carácter de víctima que ya me dio dentro de la carpeta de investigación su señoría la Ministerio Público no se está conduciendo con lealtad además de eso su señoría quiero mencionar que la autorización de no ejercicio de la acción penal a la que hicieron referencia tanto bueno principalmente el Ministerio Público de la Luzmila Heredia Verdugo es decir la que la facultad dice la autoriza para que ella determine que es procedente el sobrecimiento y la determinación de no ejercicio de la acción penal esa que le ordena dice que no lo puede hacer ella de mutuo propio sino que ocupa una autorización esa que le dice que hacer básicamente esa determinación a la que ella se refiere textualmente la ordena en el apartado 5 de la resolución que hizo de referencia que yo traigo aquí ella ya le explicó a qué determinación se refiere por eso no abordo el tema la determinación que la autoriza ella la resolución que la autoriza ella es el no ejercicio de la acción penal dictada por el licenciado efectivamente Rubén Chamble Mijangos esta determinación dice le ordena en su apartado 6 notificación de la víctima y el ofendido para que si a su derecho conviene promueva precisamente el recurso contemplado en el artículo 258 del código nacional de procedimientos penales le ordena al ministerio público y qué cree usted su señoría que hace al ministerio público pues efectivamente me notifica su determinación de no ejercicio a mí como víctima entonces sería sería absurdo y sería una una violación al deber de lealtad que el ministerio público a lo largo de toda la investigación me hubiera dado el tratamiento de víctima y ahora que vengo a recurrir su determinación niegue ese carácter de víctima dice no no déjeme decirle no tiene carácter de víctima su señoría pero ese argumento es novedoso no está en su determinación no fundó ni motivó dentro de su determinación de no ejercicio de elección penal argumento alguno tendiente a demostrar que yo no tenía el carácter de víctima como representante precisamente de la víctima no esa calidad ya me la otorgaron y no puede venir aquí a desconocerla porque como le digo sería una violación del deber de lealtad su señoría otro tema ya haciendo referencia precisamente ya que estamos en lo de la determinación de no ejercicio en la autorización de la determinación de no ejercicio de la acción penal el ministerio público hace un argumento diciendo aquí el promovente no está controvertiendo la autorización de no ejercicio de la acción penal por lo cual dice textualmente debe tenerse por consentida y eso hace improcedente dice el recurso que aquí se promueve porque no la combatí porque no amplié mi debate a esa determinación dice bueno yo efectivamente no controvertí la autorización del no ejercicio de la acción penal y no lo controvertí precisamente porque me lo notificaron y cuando me lo notificaron equivocadamente porque pensaron que me habían notificado el no ejercicio yo lo leí y me ceñí precisamente lo que decía la determinación dice textualmente insisto ya la identificó el ministerio público ya sabemos de cuál hablamos en la que dictó Rubén Chable Mijangos de esa hablamos a esa textualmente dice de lo aquí preceptuado se desprende que una vez dictado el acuerdo por el cual se autoriza procedente el no ejercicio de la acción penal el titular de mando y conducción de la investigación deberá emitir su propia resolución la cual deberá ser notificada a la víctima ofendidos quienes podrán impugnar esa ante el juez de control dentro de los 10 días posteriores a que sean notificadas consecuentemente el presente acuerdo no hace las veces de determinación señalada no hace las veces de determinación señalada en párrafo supra puesto que solamente constituye una autorización para la procedibilidad de dar por terminada la investigación inicial es por ello que la representante social aquí consultante deberá emitir su propia resolución de acuerdo a lo previsto por la normatividad de la fiscalía esa resolución su señoría a mí no me causa ningún perjuicio me la causa la determinación de no ejercicio de la elección penal aquí lo dice esta determinación esta no ocupa ser combatida no lo digo yo lo dice la propia fiscalía sin embargo aquí la ministerio público violando su deber de lealtad conduciéndose con falsedad le viene a decir que yo tenía que combatir esa resolución cuando eso es totalmente falso ella lo sabe se la notificaron a ella se la ordenaron a ella ahora quiero leerle a su señoría la constancia firmada por la licenciada Roxana Queved Raybosa Delgadillo donde ahora precisamente la determinación mejor dicho la notificación que se me hizo de la determinación de no ejercicio de elección penal aquí dice comparece el licenciado Leín Rodríguez Villanueva con el carácter reconocido dentro de la presente carpeta de investigación así dice y lo dice a efecto de solicitar copias de la determinación a través de cual se pone a consideración del no ejercicio de la acción penal del fiscal toda vez que la notificación de la autorización de no ejercicio se le entregó únicamente copia de la autorización por lo que en este momento será la entrega de copias simples de la determinación a cual se pone en consideración del fiscal general de la determinación de no ejercicio de la acción penal de 2021 aquí me reconoce nuevamente el carácter me lo reconoce también el asesor el asesor el director de asuntos jurídicos de la fiscalía sin embargo viene aquí ahora el ministerio público sin haber sido materia de su determinación a negar que yo tengo el carácter de víctima no señoría yo expresé al principio argumentos y pido que sean ratificados por usted usted como efectivamente no tiene conocimiento de la carpeta de investigación y yo conduciéndome con lealtad le digo esta calidad ya está acreditada en esta carpeta de investigación hubiera sido un argumento ella pudo haber en cualquier momento dentro de la investigación decir sabes que tú no tienes ese carácter de víctima no recibirme los datos de prueba que ofrecí que me recibió ella pudo haberlo hecho y hacer un argumento pero no lo hizo por lo cual eso no es materia de debate aquí solamente usted tenía que reconocer si tenía o no dentro de la carpeta esa calidad de víctima y con esto también me refiero al argumento de que dice que consentí una diversa autorización que no tengo por qué combatir así se lo dijo precisamente su superior al Ministerio Público quiero también su señoría agradecer a la Fiscalía antes que nada porque ella señala que el suscrito promovente omitió decir ciertos datos de prueba señalárselos a usted como autoridad sin embargo ella voluntariamente bajo su deber de lealtad vino a suplir cualquier deficiencia que el suscrito hubiera tenido en mi participación ya le dijo con precisión le leyó toda la resolución del nuevo ejercicio la determinación del nuevo ejercicio de elección penal se la leyó toda y de ella usted pudo corroborar que tal como lo señaló el suscrito efectivamente los puntos torales o los motivos que sustentaron esa resolución son los que yo los que yo señalé efectivamente ella determinó un nuevo ejercicio de elección penal porque dijo que los órganos que llevaron a cabo la contratación indebida contaban con facultades ese fue el primer argumento que yo hice valer ratificó de hecho no controvirtió ninguno de los motivos que yo señalé como autorales de su determinación ninguno lo que yo dije que expresé ella no dijo no es cierto mi resolución no contenía eso no, no jamás dijo algo así quiere decir que lo que yo dije efectivamente son los puntos torales de su determinación esto le pido señoría que lo tenga lo tenga en cuenta al momento de terminar en base al 68 del código nacional de procedimientos penales el ministerio público también continúa diciendo continúa diciendo que contrariando a lo que dijo este promovente este representante de la víctima su resolución había sido fundada y motivada de hecho solamente se refirió a uno de mis agravios donde hice referencia que se vio en el 14 el 16 no se refirió al segundo donde yo hice referencia que se me violó también el artículo 17 porque no me dieron justicia conforme lo dictan las leyes y tampoco y eso generó una parcialidad en favor de los denunciantes a eso no se refirió pero dice que que si fue fundada y motivada su resolución porque efectivamente el hecho denunciado es de lo que yo me dolí dice ella lo que es infundado es que no se llevaron a cabo licitaciones y este argumento lo retoma la defensa dice no se van licitaciones de hecho dijo el promovente hizo todo un análisis en relación a que se volvía de que no se van a cabo licitaciones eso no es el hecho denunciado señoría yo se lo expliqué a usted aquí con toda claridad le hice un resumen del hecho denunciado lo que no controvertió el ministerio público el hecho denunciado por lo que ve a los primeros imputados a los integrantes del comité de adquisiciones y al director de comunicación social es la contratación indebida ese es el hecho denunciado o sea que llevaron a cabo un contrato que fue indebido y fue indebido porque violó las leyes de orden público que rigen la contratación así de sencillo y por qué violó las leyes de orden público se lo dije porque eligieron para contratar a una persona vinculada directamente con Antonio Echeverría García titular del Poder Ejecutivo y le dije también señoría textualmente que eso estaba prohibido por el artículo 34 de la ley de adquisiciones fracciones primera y segunda que no lo decía yo de hecho le dije que lo decía la propia ley por eso era indebida la contratación también le señalé que el ministerio público en ningún momento se refirió a los hechos que yo vertí en la denuncia y quiero hacer especial mención de este punto señoría la ministerio público como ya lo dije dijo que el hecho en síntesis del que me dolía y se lo leyó en su resolución era que no se celebraron licitaciones públicas y eso me impidió a mí o a mi representada ser proveedor para gobierno del estado quiero hacerle la precisión a usted y al ministerio público que eso fue el hecho uno de la denuncia el uno son siete en una seis en otra se refirió al hecho uno y lo tomó y lo retomó y lo siguió dándole vueltas pero solamente el hecho uno yo le expliqué a usted en el momento de mi participación cuál era la conducta que se atribuía a cada uno ese argumento lo retomó precisamente el defensor Arnoldo reconoció que efectivamente la denuncia le imputé ciertos hechos a una parte de imputados y a otros António Echeverría García le imputé otros hechos eso no lo tomó en consideración el ministerio público por eso le dije que fue incongruente por eso violó el derecho de mi representada porque es una investigación ajena a los hechos que yo le plantee y usted lo pudo constatar porque ya le leyó la resolución el ministerio público se confunde pensando que el hecho de transcribir en su resolución transcribir los hechos que yo denuncié y los datos de prueba con los que soporté los hechos denunciados eso quiere decir que los tomó en consideración no su señoría al momento de entrar al análisis del hecho denunciado donde establece los motivos de por qué los hechos delictivos no son un delito la ministerio público no hizo referencia a los hechos que yo denuncié ni a los datos de prueba ahí la violación la violación que ya le expliqué en mi intervención también el ministerio público dice que yo me contradigo o me contradije en mi intervención que porque por un lado digo que los hechos denunciados no son los del 242 y que por otro lado digo que sí serán los elementos no su señoría como ya lo dije si el hecho denunciado hubiera sido que los imputados carecían de facultades para contratar su resolución no hubiera sido tan incongruente le dije pero el hecho denunciado no es ese el hecho denunciado es la contratación indebida o sea el segundo supuesto del segundo de los elementos del 242 fracción octava inciso D el segundo el ministerio público toda su tesis la basa como ya lo escuchó en que sí tienen facultades le leyó los artículos de la ley de adquisiciones que le dan facultades para celebrar licitaciones o adjudicaciones directas o invitaciones a cuando menos tres personas está bien jamás controvertimos o dijimos en los hechos denunciados que precisamente las personas que celebramos contratos no tuvieran facultades no nosotros dijimos que el hecho investigado era el 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 segundo de los supuestos del del inciso B del 242 fracción octava inciso D es decir que estando facultados el contrato fuera indebido el Ministerio Público equivocadamente condujo una investigación bajo la hipótesis que lo que estaba investigando era si los que llevaron a cabo la contratación tenían facultades o no eso fue incongruente con los hechos denunciados fue un error así se lo señalé su señoría y esa es la litis esa es la litis que se desprende de la denuncia el Ministerio Público también atribuye a este a este asesor que me conduje o que vengo aquí a alterar la litis que vengo a alterar los hechos lo retoman los defensores dicen que denuncié ante el Ministerio Público Federal de hecho hacen todo un argumento de lo que pasó ante el Fiscal Federal quien se declaró incompetente y remitió los hechos porque los recursos públicos sobre los cuales se llevó a cabo la contratación indebida no eran federales solo por eso emitió la determinación de incompetencia no por lo que dice ni el Ministerio Público ni tampoco el defensor pero como apruebo esto su señoría esto lo apruebo precisamente con lo que obra en la carpeta de investigación y que ahorita voy a referir mire su señoría quiero traer como dato de prueba aquí y esto no para probar los hechos que fueron materia de la denuncia sino para probar la falsedad con la que se conduce el Ministerio Público al referir que sucedieron hechos en materia federal que no sucedieron decía el Ministerio Público que no me reconocieron carácter de víctima y que para ellos para el Ministerio Público Federal un segundo órgano investigador también el hecho atribuible a los imputados que se está investigando era que no se habían celebrado licitaciones y que eso me había perjudicado eso es lo que ella le dijo a usted que había dicho el Ministerio Público Federal aquí tenemos el oficio del 2 de septiembre del 2020 oficio número FEC me refiero FECC guión B guión E y L2 romano guión C 4 guión 014 del 2020 este oficio su señoría va dirigido al señor José Antonio Serrano Guzmán quien es precisamente secretario general de gobierno del estado Nayarit y lo suscribió la licenciada Erika Guadalupe Hernández Hilerio agente del Ministerio Público de la Federación titular de la de la célula B guión 2 guión 4 FEC Ciudad de México la que ellas hacían referencia que había establecido cuál era el hecho denunciado aquí le piden básicamente al al secretario de gobierno le piden que le les indique en el término de tres días el origen de los recursos pero también le dicen que los hechos que están investigando por cuáles requieren la información le hacen una síntesis dice que son los siguientes que realizaron contrataciones indebidas en el rubro de publicidad oficial y comunicación social ya que al ser los encargados de administrar y cuidar el presupuesto y llevar a cabo la selección de contratan de contratación de proveedores violaron la ley y el procedimiento legal respectivo primero primero dice fraccionaron los montos de contratación luego adjudicaron directamente la mayoría de los contratos a los proveedores relacionados con Antonio Echeverría García sin hacer una justificación de por qué hicieron eso su señoría esta es la síntesis que hizo el Ministerio Público Federal de los Hechos contratación indebida porque eligieron a personas como proveedores violando la ley y porque le asignaron de forma indebida la mayoría de los contratos a los relacionados con Antonio Echeverría García esto es básicamente lo que yo también le dije al hacer una síntesis del hecho entonces el Ministerio Público se conduce con falsedad y también el defensor al decir que ni siquiera entraron en el estudio de los hechos que hubo una declaratoria de incompetencia no su señoría también entraron en el estudio de los hechos que requirieron por información a los titulares del gobierno del Estado Nayarit realizaron actos de investigación pero una vez que determinaron que los recursos eran únicamente de origen estatal consideraron que no tenían competencia y dice el Ministerio Público que como yo no controvertí esa determinación me deben tener por consentida no señoría yo no tenía por qué controvertir esa determinación si sentía que no me perjudicaba porque a mí igual me da que la investigación se lleve en la Ciudad de México o que se lleve aquí en la Ciudad de Tepic de hecho es más cerca aquí en la Ciudad de Tepic no tengo que viajar tanto no hay razón alguna ni justificación por lo cual el Ministerio Público diría que yo debí controvertir esa determinación no yo lo que quiero su señoría es que a mi representada se le dé acceso a la justicia que se lleve una investigación como ya se lo dije y se lo pedí acorde a los artículos 129 212 213 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales eso es lo que yo lo que yo solicito y eso sin importar qué órgano investigador realice la investigación yo solo pido que se le dé cabal respeto a los derechos humanos de mi representada eso es lo que yo vine a pedir y yo vine a controvertir aquí la determinación del Ministerio Público que no abordó estas cuestiones explicándole a usted por qué violó los artículos que violó ahora si se emitió alguna información dale cualquier información a usted que consideró que no ya nos hizo el favor gracias al Ministerio Público de referir todos los datos de prueba que obraban en la carpeta de investigación y que ofrecimos nosotros porque ya no lo realizó lo único que revisó el Ministerio Público y se lo dije en mi intervención oficio fue el oficio que rindió uno de los imputados su señoría y en base a ese oficio ella determinó consideró que se daba el no ejercicio de la acción penal porque los hechos denunciados no constituían delito solamente refirió ella se refirió al oficio de hecho se lo identificó a usted es lo único que hizo el Ministerio Público pero no abordó los datos de prueba que yo ofrecí esa es la violación no resolvió en congruencia con los hechos que yo le expliqué en la denuncia esa es la violación la contratación indebida y después que Antonio Echeverría García sea quien reciba los recursos provenientes de la contratación indebida son los hechos denunciados ilegalmente el Ministerio Público y con esto acredito con su propia intervención considero que se acreditan las violaciones sucedidas en perjuicio de mi representada ilegalmente el Ministerio Público le vuelve a decir a usted su señoría que yo denuncié por hechos por lo que vea Antonio Echeverría García constitutivos del delito 400 bis del Código Penal Federal ilegalmente su señoría porque yo denuncié hechos hechos si bien dije y se lo dije en mi intervención podían tener apariencia de dicho delito yo no soy el obligado a clasificar jurídicamente la conducta ese es el Ministerio Público y por la incompetencia del Ministerio Público en clasificar la conducta en hacer el estudio de los hechos pretende atribuirme un resultado a mi representada a mí él tenía que hacer la investigación de los hechos de su clasificación jurídica no yo yo hice una denuncia de hechos de hecho la denuncia así lo dice de hechos y textualmente se lo voy a leer ahorita el oficio el oficio al que me refiero precisamente su señoría es el es el SAF diagonal 1386 diagonal 2020 aquí le pide el nombre de todas las personas que integran el Comité de Adquisiciones le pide el Ministerio Público que déjeme decirle que como resultado de su oficio se demostró precisamente que los imputados tienen carácter de funcionarios públicos y como ya lo dijo el Ministerio Público del resultado de su oficio se lo narró ella los encargados de llevar a cabo la contratación eran precisamente los integrantes del Comité de Adquisiciones y el Director de Comunicación Social ellos elegían y contrataban a los proveedores de publicidad eso lo dijo el oficio eso lejos de perjudicarme corrobara lo que yo dije que ellos llevaban a cabo una contratación con recursos públicos ahora como lo dije si estas cuestiones hubieran sido analizadas por el Ministerio Público al momento de emitir su determinación pues no hubieran violado los derechos humanos de mi representada como lo dije en mi primera participación otro argumento que también hizo valer la Ministerio Público fue que fue a lo que ya me referí que la Ministerio Público Federal de hecho toda su primera parte de su intervención fue que la Ministerio Público Federal dijo que no dijo que remitió su señoría yo me duelo aquí de la determinación del no ejercicio dictada porque consideró que el hecho delictivo no era delito se actualizó una causal de la segunda del artículo 327 yo me duelo de la determinación que dictó ella yo no me duelo de lo que hizo el Ministerio Público Federal sin embargo lo traigo aquí a colación para demostrar únicamente la falsedad con la que se está conduciendo el Ministerio Público al momento de hacer su planteamiento y le decía yo a su señoría o más bien si usted así lo considera que debía usted cerciorarse cerciorarse si es como dice el Ministerio Público en el sentido que yo no denuncié la contratación indebida que es el hecho medular de la denuncia ya lo reconoció el defensor o que si de lo que yo me dolí era solamente que no se celebraron licitaciones como ella equivocadamente lo dice y yo le pediría a su señoría que con fundamento en la jurisprudencia con número de registro mejor dicho la jurisprudencia emitida por emitida con motivo a la contradicción de tesis número 252 del 2018 emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación novena época cuyo rubro se lee perdón con con registro número 20 19 954 yo le pediría que en base a lo que ahí se establece no ejercicio de la acción penal cuando se impugna esa determinación en términos del 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales la víctima ofendida o su asesor deben exponer realmente sus agravios en la audiencia y el juez de control por regla general debe resolver sin consultar la carpeta de investigación por regla general sin embargo aquí dice en el texto que para evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia que se refiere el 258 no se debe consultar la carpeta de investigación sino resolver con base a las argumentaciones que formulen las partes aunque excepcionalmente se pueda consultar los registros si su contenido de existencia es materia de controversia o sea si el contenido de la carpeta es materia de controversia se faculta a su señoría para que consulte la carpeta de investigación eso lo establece esta jurisprudencia de la primera sala yo le refería al Ministerio Público que es falso lo que ella dice ella no abordó los hechos de mi denuncia solamente se refirió al número uno y dijo que lo que yo me dolía es que no se realizaron licitaciones y eso es falso de lo que yo me dolía es que los imputados llevaron a cabo una contratación indebida y por virtud de esa contratación indebida le causaron un perjuicio a mi representada no por no celebrar licitaciones sino por elegir ilegalmente a proveedores que estaban imposibilitados para ser proveedores de publicidad para el ente estatal resultando falso que yo hubiera tenido que pedir una auditoría ¿no señoría? el código penal del estado de Nayarit en ningún momento obliga a que previo presentar una denuncia por hechos yo tenga que pedir una auditoría de hecho el 220 del código nacional de procedimientos penales dice que cualquiera que tenga conocimiento de hechos aparentemente directivos tiene el deber de denunciar máxime si ya como lo referí dentro de la carpeta de investigación y en los hechos de mis denuncias esa conducta ilegal que se atribuye los imputados causó un perjuicio directo a mi representada y no es obstáculo para ello que el Ministerio Público diga que no hay elementos de prueba o datos de prueba que robustezcan esa violación ¿no su señoría? yo le dije con toda presión al Ministerio Público en el hecho 1 en el hecho 2 en el hecho 3 ¿por qué me causaron una violación esos actos ilegales? y también le dije a usted en mi primera intervención que indebidamente el Ministerio Público me estaba transfiriendo la carga de la prueba le dije también que el artículo 2 14 lo obliga a investigar los hechos denunciados a investigarlos de forma exhaustiva no referirse nomás al número 1 de la denuncia no, a todos investigarlos y como resultado de esas investigaciones determinar si hay elementos o no el Ministerio Público no hizo eso tampoco controvertió el agravio específico que yo expresé en relación a eso que fue el número 2 cuando dije que hubo una violación al 17 constitucional y que no siguió los artículos 202 213 214 129 y 68 al momento de conducir su investigación no controvertió ese argumento se la pasó diciendo que la CEN como ya le dije como usted dice no me voy a referir a esos argumentos porque no fue en materia la determinación ni siquiera tuviera que referirme yo a la falta de legitimación que alude tengo para promover este recurso porque no fue en materia de su determinación lo único que fue en materia de este debate y de su determinación es que los hechos según ella no constituían delito y que por eso se actualizó una causal de sobrecimiento a la fracción 2 del 327 yo ya le dije qué datos de prueba ofrecí y cuáles son los hechos denunciados y le dije con toda presión señoría que de haber hecho un análisis exhaustivo al Ministerio Público de no haber violado las garantías los derechos humanos mejor dicho 14, 16 y 17 el Ministerio Público no habría arribado a esa conclusión dice que me confundo en relación a cuál es el estándar de prueba que se requiere una investigación inicial no su señoría yo le dije que en la investigación inicial no se requiere un grado de certeza más allá de duda razonable porque no se requiere se requiere la referencia de un hecho y que existan datos de prueba que probablemente acrediten que existe y la participación de los imputados eso es lo que se requiere señoría el hecho efectivamente es delictivo el problema fue que el Ministerio Público perdió de vista no entendió el hecho denunciado hasta el Ministerio Público Federal y lo digo respetuosamente entendió con precisión cuál era el hecho denunciado ya se lo leí solo el Ministerio Público no entendió el hecho denunciado y se equivocó porque tomó en consideración para investigar y para conocer su investigación que el hecho denunciado era la falta de licitaciones y que no y que que sean dificultades los denunciados como ya lo dije y eso es falso entonces al no haberse referido al Ministerio Público su señoría a los argumentos que aquí se va a leer al total de mis agravios al haber hecho yo una exposición de por qué considero que sí tengo la calidad de víctima en representación de mi de mi representante de la Carta de la Sociedad Anónica de Capital Variable y que si bien faltan o pudieran faltar datos de prueba por recabar pues por supuesto por eso es que vengo yo aquí a pedir que se reabra la investigación para poder conducir una investigación ahora sí de forma imparcial de forma completa exhaustiva y agotando todas las líneas de investigación y poder demostrar los elementos que pudieran faltar no los elementos del delito sino los datos de prueba que robustezcan todos y cada uno de los hechos pero insisto esa obligación es del Ministerio Público señoría yo soy denunciante yo soy representante de la víctima ella en ningún momento controvertió ese hecho de hecho afirmó que efectivamente tenía ese carácter si ya viene aquí viene y trata y trata de desconocer ese carácter bueno pues eso no es materia de este debate por lo tanto su señoría y precisamente atendiendo a que usted nos hizo la petición de no abordar cuestiones que no fueran las debatidas precisamente las que fueron materia de la determinación que aquí se combate en términos del 258 de la Código Nacional de Presiones Penales me quedo precisamente con estos argumentos en relación a que sí acredité mi calidad y sí en su momento expresé los agravos que me causó la resolución recurrida a los que como ya lo dije no se refirió al Ministerio Público por lo tanto con fundamento del 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales que obliga a que todas las determinaciones que se dicten en el proceso penal sean congruentes con lo debatido oportunamente y desde luego con la materia sujeta a investigación le pido que determine que efectivamente si hay elementos tal como lo señalé en la participación y se lo ordena al Ministerio Público que reabla la investigación y solo por lo que ve al argumento que hizo el defensor no quisiera no quisiera dejar de referirme por ahí también señalaron que fue la defensa que el hecho que no tenía el carácter de ofendido y que el hecho que el delito a investigar procediera de oficio dicen esta razón hace automáticamente improcedente que exista la víctima y el ofendido y señalaron también que los recursos o el bien jurídico tutelado decía el defensor público es vigilar los recursos públicos y en todo caso la grave sería de la Hacienda Pública Municipal su señoría estatal la Hacienda Pública Estatal o Municipal dijeron su señoría yo quiero recordar el principio de derecho que establece que donde la ley uno distingue no tienen por qué hacerlo los particulares el 108 que referí en mi primera intervención señala con claridad tiene carácter de víctima quien resiente directamente en su persona los efectos de la conducta realizado por el sujeto activo y por su parte tiene el carácter de ofendido la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción prevista en la ley penal esto quiere decir su señoría que hay dos supuestos que establece la ley el ofendido es el titular del derecho podría ser la Hacienda Pública podría ser cualquier otro ente del Estado pero la víctima es quien resiente en su patrimonio la afectación producida por la conducta yo en mi denuncia me ostenté como víctima yo dije que el acto ilegal precisamente impactó o causó un perjuicio a mi representada y expliqué por qué esto desde luego se va a demostrar dentro de la investigación penal pues para eso es la investigación penal por lo tanto considero que el argumento expresado por la defensa es es inaplicable primero porque no fue materia del debate no fue materia de la terminación de no ejercicio de la acción penal así como todos los demás argumentos a que se refirió que si había recursos públicos desvío tenía que haber una auditoría no no el código penal del Estado de Nayarit es bastante claro si hay contratación de un funcionario con recursos públicos y esa contratación puede ser indebida se da el ilícito penal no dice ay no primero ve a hacer a combatir otra cosa no no si se dan esos supuestos se da el delito yo dije que están los supuestos los elementos y yo dije que me perjudicó y con ese carácter compras contra su señoría por eso es que le pido que se ratifiquen precisamente los argumentos expresados en mi primera intervención en relación a que el recurso fue oportuno que tengo la legitimación y que se causó violación o la determinación de no ejercicio de la acción penal causó violación a los derechos de mí representada es cuanto gracias adelante fiscal sí señoría en atención al octavo constitucional el ministerio público y por bandato del 21 a través de que tiene una noticia criminal su obligación es investigar y constatar si esos hechos son corroborables y como lo dije previamente si son constitutivos de delito e identificar los probables partícipes en esa tesitura si los promoventes a través de un escrito me denuncian hechos mi obligación en respecto al octavo constitucional es darle respuesta en forma escrita por eso a través de la determinación del no ejercicio le dije por qué no son delictivos y lo notifique además no estamos en el sistema tradicional donde si se exigía una resolución el 258 del código penal nacional de procedimientos penales es claro en señalar que el ministerio público podrá determinar el no ejercicio de la acción penal perdón el 254 255 perdón antes de la audiencia inicial el mp previa autorización del procurador o del servidor público en quien delegue esa facultad podrá decretar el no ejercicio es decir nosotros pedimos esta autorización y nos fue concedida y en esa tesitura se notifica al promovente en respeto al octavo constitucional del análisis de las constancias advertimos que no tiene la calidad de víctima ni de ofendido y aquí lo explicó él muy claramente reconoció que el ofendido es la hacienda pública del estado y pretende justificarla que es víctima pues porque no ha dejado de percibir ingresos su representada pero el tipo penal como tal no lo exige porque se en mi exposición si hice una una relatoría de cómo inicia la carpeta porque usted no tiene acceso a esta de por qué el mp federal no le reconoció el carácter de víctima de qué datos obran en la carpeta en el resultado y que fueron aportados por el denunciante de las consideraciones lógicas jurídicas por las cuales no se concluía que había conducta delictiva y concluí en esa en exponerle las razones que tome en cuenta en el no ejercicio y posteriormente le enteré a través de qué oficio me fue autorizado el mismo posteriormente y en atención a la contradicción ya que la parte promovente señaló que omití investigar y que violé los principios de objetividad y los principios que rigen los principios rectores del ministerio público en el acto del proceso me hice cargo de por qué previo a ejercitación penal pues tenía que haber una auditoría previa una auditoría previa en la que se sustanciara administrativamente y lo fundamenté por qué hubo afectación al erario público si efectivamente hubo algún conflicto de interés y si en consecuencia hubo una contratación indebida que en su momento previo a los trámites de ley y los recursos aplicables determinara si se actualiza alguna conducta de responsabilidad administrativa y o penal y que por ende es el auditor del estado quien tiene la facultad de denunciar por qué no es suficiente que ahora transcriberse los hechos el promovente diciendo no mi denuncia no es que no se hicieron licitaciones mi problema es que se contrató empresas ligadas al gobernador cuando al inicio de la exposición se le dijo el gobernador no fue quien por sí contrató ausencia de dolo eso se tiene que analizar en el procesamiento administrativo y luego afirma sin sustentar y que tuvo beneficio económico donde está la contabilidad para eso ocupamos la auditoría de que efectivamente en sus arcas para personales tuvo un beneficio económico no venir a decir ah es que en el en el periódico dice que fulano es socio de sultano y que por ende hay conflicto de interés y le dije conflicto de interés responsabilidad administrativa en la vía correspondiente contratación indebida previa auditoría podría ser delictiva pero hasta este momento el hecho denunciado no tiene tal característica no existe violación de derechos le dije a la defensa a la perdón a la parte promovente no existe tipo penal que sancione que porque su representada no adquiere contratos y si se beneficia otra empresa que presume existe vínculo cuando no ha habido una auditoría donde se recabe la contabilidad movimientos financieros informes bancarios este transacciones para establecer que hubo un destinatario final en contra de la persona que ellos pretenden traer a esta audiencia y fincarle responsabilidad porque la fiscalía no es un órgano de fiscalización tan es así que se tiene que respetar la división de poderes que es la unente dependiente del congreso del estado quien debe verificar si efectivamente hubo desvías de recursos y si y quien debe calificar jurídicamente si esa contratación es indebida no esta representación social ni las proposiciones fácticas ni las especulaciones que realiza la parte promovente ya aclarar señoría que yo si hice alusión al control horizontal de cuando hago alusión a los fundamentos administrativos de por qué debe prever una auditoría si hice la aclaración que no estaba plasmado en la ponencia yo concluí esa intervención de la ponencia del no ejercicio cuando señale quien me la autorizó y posteriormente me hice cargo de por qué debe haber una auditoría pero eso en atención a la contradicción porque ellos alegaban que yo no fui exhaustiva en la investigación y no cumplí con los principios rectores por eso me hago cargo a su manifestación de que la fiscalía no es desleal y si plasma tal cual obran los hechos denunciados o obran tal cual los datos de prueba hasta qué punto se plasmó en la en la determinación de no ejercicio y hasta qué punto en ejercicio de la contradicción tomando en base los argumentos que plasma la parte actora pues empieza a fundamentar las razones legales ya me hice cargo desde la primera intervención que si se le dio se le dio la calidad de víctima en la carpeta y se le señaló designar se le dio lectura a sus derechos y designó a la conclusión de la investigación y a la interpretación a la interposición de este de este recurso se concluye que no tiene tal calidad partan partamos de esto señoría denuncian hechos de naturaleza pública en los cuales pretenden hacerse víctimas de un ingreso económico que dicen debieron haber recibido y que efectivamente hay contrataciones indebidas que este órgano ministerial no tiene facultades para establecer si lo son o no porque porque no se ha seguido el procedimiento se toma una denuncia y se denuncian hechos se realizan actos de investigación se vela por el derecho de las partes se le da respuesta en forma escrita se le notifica con la asistencia está presente con su asesor jurídico que cambia sus funciones también de denunciante en la carpeta se le respeta emite sus argumentos pero es hasta esta audiencia de control cuando se debate la legalidad de la determinación y es hasta este momento que me doy cuenta que se interpuso el recurso previsto en el 258 y que yo vengo a decirle señoría no está legitimado no antes porque para mí era algo futuro e incierto hasta el día de hoy escucho sus argumentos me percato que interpuso el numeral del 258 y defiendo que no tiene personería y que por tanto el mismo debe ser desechado no puedo determinar en el no ejercicio una situación que no ha acontecido y luego es contradictorio señoría creo que la defensa el promovente se confunde en sí mismo dice no controvino el mp la contratación indebida yo no me duelo de que no hayan hecho licitaciones aun cuando si lo denuncian y le dije si hay conflicto de interés bueno tenía que haber una auditoría previa donde se justificara que hubo ese supuesto beneficio económico que ahora quiere traer a colación se contradice porque después para justificar que es víctima dice y por tanto no se le han adjudicado contratos a mi representada y ha sufrido una afectación patrimonial sigue siendo inoperantes por infundados sus argumentos sigue limitando hacer afirmaciones a decir a tildar a la fiscalía de que no entiende ante su falta de capacidad jurídica de argumentar jurídica y probatoriamente sus argumentaciones eso es muy común observarlo ante la falta de argumentos en este tipo de audiencias se contradice porque dice nosotros no dijimos que no tuviera facultades el comité de adquisiciones estamos diciendo que el contrato es indebido entonces la mp equivocadamente condujo una investigación bajo una hipótesis de lo que se está investigando fue un error en la litis y también ni siquiera sabe el alcance de lo que oferta invoca el oficio 12 diagonal 20 dirigido a José Antonio Serrano por Erika Guadalupe titular de la cédula 2 de México a la cual le pidió contrataciones que es que a la cual le dice que se estén investigando contrataciones indebidas violaron la ley y el procedimiento respectiva si fraccionaron contratación se adjudicaron pero no hicieron esto entonces espérame donde dice en este oficio que por no darle contratos a tu representada el hecho es delictivo sino que está verificando si efectivamente hubo contratación indebida como desde un inicio se ha estado insistiendo y cuya calificación jurídica lo tiene que hacer el órgano fiscalización y luego le acomoda y dice en síntesis la contratación indebida sin seguir el procedimiento y contrataron a beneficiadores ligados con Antonio Echeverría García y como sé que hubo beneficio económico y como sé el destino final como sé si existieron esos contratos si no ha habido una auditoría donde se requiera la contabilidad se le requiere el informe a los servidores públicos se le dé la facultad de emitir se le dé vista de las anomalías o irregulares administrativas que son las observaciones se le dé la atribución de solventarlas justificarlas o no hacerlo y en consecuencia se emita la determinación correspondiente que sancione pero por el ente fiscalizador no por la gente de ministerio público a quien se denuncian hechos y se verifica si estos son delictivos están confundiendo hechos de naturaleza administrativo con hechos de naturaleza penal y para victimizarse pues dice entonces la ministerio público nos hizo cargo del segundo agravio que es que se le dé acceso a la justicia a justicia que si él no representa la hacienda pública la fiscalía en su exposición se invocó el dato de prueba por el cual dijo que si se acreditaba el primer elemento y si se acreditaba la calidad de servidores públicos de los que ellos señalaron como imputado dice yo me duelo yo no me duelo el no ejercicio porque dice que no hay delito no me duelo de lo que dijo el MP federal la felicidad del ministerio público al momento de hacer su planteamiento no hay ninguna falsedad si hay si hay argumentos insustentos por parte de quien hace uso de la voz pero no sabe entrelazar lo que afirma con cuadro probatorio ni sustento legal porque son argumentos desesperados de sostener lo insostenible porque luego se sigue contradiciendo cuando dice la MP no entiende el conflicto pero dice que se duele de contratación indebida que por eso le causa perjuicio a su representada por no celebrar licitaciones sino por elegir agentes impedidas resultando falso que yo hubiera que pedir una auditoría y entonces como lo he señalado previamente si no se hace la auditoría como sé que el destinatario final del beneficio económico es a las personas que él denuncia señoría perdón me interrumpió para que nos enseñáramos a los a las materias de la determinación y el ministerio público sigue argumentando cosas que no formate de la determinación yo estoy dando la respuesta a su intervención tal cual transcribí está confundido en el momento de mi réplica creo que no conoce las bases del sistema se hizo mención a esta situación continúe dice no es obstáculo que la mp diga que no hay datos de prueba yo le dije a la mp porque me estaba causando violación actos ilegales y también le dije usted refiriéndose a su señoría que indebidamente la mp estaba transfiriendo la carga de la prueba se le olvida a la parte que promueve pues que hay igualdad procesal y que él puede llevar a cabo una representación activa que tiene las mismas atribuciones de la parte contraria de proponer o recabar los actos de investigación pues hay libertad probatoria tan así lo hizo que usted el denunciante descargó información de las páginas de transferencias contrató a un abogado a un notario público para que diera fe de su de su información y además anexó notas periodísticas cuya información no fue corroborada porque usted dijo que no tenía testigos por ofertar que todo era corroborable a través de documentos y se recabaron los informes correspondientes por lo que por lo que es a partir de ese momento donde le digo que no le estoy cargando la carga de la prueba sino que hay igualdad procesal y tan es así que únicamente me corresponde conducir la investigación y tan se velan los derechos de la víctima del imputado que ambos tienen el derecho de nombrar a su defensor y a su asesor jurídico que vigile los actos de la investigación realizados por el ministerio público y luego reconoce cuando dice yo soy denunciante por tanto su señoría y precisamente atendiendo a no obertar cuestiones no debatidas de la determinación si acredité mi calidad y si expuse mis agravios ya me hice cargo que cuando define el promovente el bien jurídico tutelado el cual sabe reconoce que es la correcta aplicación de los fondos públicos reconoce que el ofendido es la hacienda pública y que se sigue sosteniendo lo insostenible el decir yo me ostenté como víctima yo expliqué que el acto ilegal impactó a mi representada y lo dije porque como cuando porque nos dijo porque dejó de percibir contratos cuáles si reconoció por una parte al inicio que si seguía recibiendo contratos pero que estos eran inferiores como lo demostró y promete se va a demostrar en la investigación penal se va a demostrar le respondo en la auditoría que se realice y cuando existe una resolución firme que así lo establezca es cuanto sí señoría únicamente ya de manera muy puntual para efecto de terminar con este debate básicamente la réplica que hizo ahorita promovente de esta audiencia de control judicial se ciñó bueno se hizo cargo en sí de por qué él consideraba que si se le daba la calidad de víctima en esto no voy a abundar más ya me referí en mi primera intervención por qué no coincidimos con esta cuestión bueno por los artículos ya citados 105 y 108 del código nacional de procedimientos penales y además bueno por la propia naturaleza en este caso de los delitos los cuales él presentó la denuncia correspondiente y que si bien bueno la ministerio público en su momento le notificó algunas determinaciones es precisamente para no vulnerar algún tipo de derechos pero de ahí a que le revista la calidad de víctima pues es es imposible por la misma naturaleza de los delitos señoría ahora bien también hizo referencia al tema de la contratación indebida es decir ya no dijo que se dolía aún y cuando sí forma parte de su escrito de denuncia de las del tema de las licitaciones es decir de que no se realizaron las licitaciones y que se realizaron adjudicaciones directas ahora dijo a mí lo que me genera agravio es la contratación indebida sí pero también en la denuncia insisto se hizo referencia al otro punto pero bueno únicamente ciniéndonos al tema de la contratación indebida habría que trasladarnos específicamente el artículo 242 en este caso del código penal para el estado de Nayarit en su fracción octava inciso D cual cito de manera sucinta comete el delito de ejercicio indebido o abandono de funciones el servidor público que fracción octava el que sin estar facultado de entrada si estaba facultado mis representantes no se actualiza esa hipótesis para ello o estándolo bueno si están facultados y la última integrante indebidamente otorgue el tema de que indebidamente hayan realizado una contratación es precisamente donde el ministerio público en este caso determinó el nuevo ejercicio de la acción penal ¿por qué? porque efectivamente no se acreditó esa parte del elemento del tipo penal que indebidamente se haya realizado una contratación únicamente vaya se limitaron a señalar una serie de dispositivos anexar unas notas periodísticas una fe notarial pero debió de haberse seguido insisto señoría el tema de una auditoría interna en este caso por un órgano como lo es la auditoría superior del estado de Nayarit dependiente del congreso del estado de Nayarit a efecto de que efectivamente se acreditara ese elemento del tipo penal es decir que se hizo una indebida contratación con recursos públicos situación que en la carpeta de investigación no se acreditó con ningún dato de prueba es por ello que consideramos señoría que es pertinente y debe de ratificarse la determinación de no ejercicio de la acción penal es cuanto en el mismo sentido esta defensa considera que los argumentos vertidos por parte de la fiscalía se encuentran fundados debidamente motivados lo sustentado aquí en la réplica de esta audiencia de control judicial demostrado que hoy se reconoció el carácter de en este caso de ofendido que es la hacienda pública no el carácter de un particular también se quedó de manifiesto por parte de la gente del ministerio público federal que no se le reconocía el carácter de víctima a la parte actora en pocas palabras en concreto mi representado en ningún momento realizó algún tipo de contrato en el cual se le señale como partícipe considerando a criterio de la defensa que son manifestaciones de carácter subjetivo y en este caso cómo se demostraría que esas cantidades señaladas por esa contratación indebida hasta ese momento no tenemos conocimiento los desvíos que se hacen referencia a esos recursos tendrían que ser acreditados por parte del órgano de fiscalización y en este caso en este caso consideramos que efectivamente estamos ante la presencia de una cuestión de carácter administrativa y no de carácter penal se insiste por parte de esa defensa que la parte actora no está legitimada y no le reviste esa calidad de víctima en lo que corresponde a mi representado solicitando se ratifique el no ejercicio y la acción penal señor juez es todo bien pues con esto declaro a votar el debate demasiada información voy a decretar un receso de 20 minutos y regreso para resolver nos vemos en un rato se decreta receso se le da una grabación buenas tardes a todos estamos reunidos de nueva cuenta en efecto de darles a conocer la resolución derivada de la audiencia del día de hoy respecto de los actos de control judicial interpuestos por Lenin Rodríguez Villanueva en su carácter de apoderado de la editorial Caronte Sociedad Anónima de Capital Variable esto en contra de la determinación ministerial realizada por la agente del Ministerio Público aquí presente Elvia Lutmila Heredia Verdugo Bien el planteamiento consiste en una impugnación precisamente del no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación NAI diagonal TEP guión tres romano guión mil 388 diagonal 2020 que le fue notificada el día 5 de febrero de 2021 y al asesor también aquí presente que se le fue notificado es decir a Guillermo Enrique Rodríguez Corrales el día 5 de febrero es decir que a la fecha de la interposición de este medio de impugnación fue el día 17 de febrero de 2021 que fue siete días después y dos días después para efectos de estar en condiciones de dar trámite de los diez días que le concede la ley bueno pues con esto se advierte que está en tiempo y forma para recurrir esta determinación refiere que acredita su carácter de apoderado de la editorial Caronte SADCB esto lo acredita con un instrumento público que consiste en un poder a su favor con cláusula especial para interponer recursos en materia penal que tiene la representación de la que se dice ser la víctima dice que hay dos denuncias ante el Ministerio Público de la Federación el día 22 de octubre de 2019 y el 20 de julio de 2020 de lo que se duele entre otras cosas que las finanzas de sus representados se redujeron las ganancias al menos del 1% respecto de los contratos que tenían ya por un lapso de aproximadamente 18 años refiere que se le reconoció como víctima y que hubo en la ratificación de denuncia designó como asesor jurídico a Guillermo Rodríguez Corrales refiere que hay un grado de probabilidad que si se constituya delito porque no se requiere certeza únicamente un grado de probabilidad que se haya cometido refiere que hay dos querellas ante el agente del ministerio público federal remitidos por incompetencia al agente del ministerio público del estado do 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 Gracias. Que refiere que se incurre en el delito de ejercicio debido a defunciones previsto por el artículo 242, fracción octava, inciso D, en virtud del otorgamiento de contratos realizados de manera indebida. Gracias. 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 de fecha 9 de octubre de 2019. Que también acompañaron un acta constitutiva de la empresa Alpesor, Sociedad Anónima de Capital Variable, donde Antonio Echeverría, si era socio mayoritario, José Luis David Alfaro, y que es, que la mayoría de los contratos de publicación oficial se las pasan a ellos, que son los, a los directores del periódico Meridiano, Meridiano Bahía, Meridiano Vallarta y Matutino Gráfico. Prefiero que violan en superjuicio los artículos 14 y 16 constitucional para efectos de tener una garantía de audiencia, esto que no se les fundó y motivó su resolución, que le causaron agravios a su representada, al decir que el hecho denunciado no es delito, que la gente del Ministerio Público no lo analizó y eso los deja en estado de indefensión, y sin posibilidad alguna de acceder a la reparación del daño que se les viola al artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a que no hay garantía al debido proceso, así como el artículo 112 y 213. Ahora bien, en cuanto a esta situación refiere tanto la fiscal y la defensa, hay que recordar que son diversas personas las que se encuentran relacionadas en este asunto, donde uno de los defensores tiene la representación de una persona y el restante del Comité de Adquisiciones y demás personas que se enumerarán con posibilidad a este efecto de no ser repetitivo. Bien, refieren que Lenin Rodríguez Villanueva, en su carácter de apoderado de la Moral Editorial Carontes S.A.D.C.B., que no tiene la personalidad para acudir a esta audiencia, esto en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quien se le otorga esta calidad a la víctima o ofendido. En el caso específico que nos ocupa, esta situación también la refiere la agente del Ministerio Público, ya de información que fluyó en esta audiencia, se advierte, y así lo dejó precisado, el promovente que se le dio este carácter, ya la fiscal refiere que esta situación que no fue así, que él acudió como denunciante y que le da el trámite. Bien, pues en cuanto a esta situación, no obstante, se advierta del fondo, de acuerdo a los hechos investigados y a lo resuelto por la fiscal, que pues efectivamente en el fondo, pues no le resulte, de acuerdo a estos datos de prueba, la calidad de víctima, como que ya quedó también precisado, entre las mismas partes, que era la Hacienda Pública del Estado, pues lo cierto es que la agente del Ministerio Público le dio ese carácter en el trámite de la investigación, tan es así que le estuvo informando de todo el trámite, incluso se le notificó la determinación ministerial con ese carácter y según información que proporcionó el propio promovente, que ya no fue desvirtuada por la fiscal, que incluso le dijo que tenía el derecho de recurrirla, en términos del artículo 258, que fue lo que hizo posteriormente el promovente, que es la audiencia que hoy nos ocupa. Al igual se advierte que de ninguna forma le fueron violados lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucional al promovente aquí presente y su asesor jurídico, en virtud de que si es de advertirse que en el fondo pues no puede resultar la calidad de víctima, la gente del Ministerio Público le dio ese carácter, le estuvo recibiendo los datos de prueba que estimó pertinentes, en este caso el promovente, no fue información que no se hubieran desahogado algunos medios de prueba o datos de prueba en este caso ofrecidos por el promovente. Lo que refiere es que de los ofertados no los tomó en cuenta la fiscal, situación contraria refiere a la fiscal que se tomó en consideración, solo que es una facultad que tiene la gente del Ministerio Público en determinar qué o tal o cuál valor le puede dar a los datos de prueba con los que cuenta y tomarlos en consideración para efectos de determinar, en el presente caso refiere que no se acredita la existencia de algún hecho constitutivo delito y por ende la responsabilidad que les pueda surgir a las personas relacionadas en este asunto. Ahora viene en cuanto a lo que refiere el promovente que le resulta un detrimento patrimonial pues de acuerdo a los datos de prueba que se ventilaron en esta audiencia pues no sería posible que este asunto con los datos de prueba que hay aún hubiera determinado el ejercicio de la acción penal pudiera culminar en resarcir algún daño patrimonial a la representada del del promovente del abogado Lenin Rodríguez Villanueva aquí presente en virtud de que pues no no hay datos de prueba de algún dictamen contable donde pudiera surgir algún detrimento patrimonial patrimonial por parte de su representada ahora bien se duele entre otras cosas también que no le han sido adjudicados contratos que en antaño que ya tenían 18 años que si se les tomaba en consideración y les daban contratos por razones a lo que se dedica la empresa que representa que es publicidad bueno ya se advirtió con los datos de prueba que fluyeron que pues esto depende de un comité de adquisiciones y también del director de comunicación social quienes son los que se encargan de acuerdo a la ley de adquisiciones y el hecho que por circunstancias que al menos desconozco porque no fluyó en esta audiencia datos que hagan referencia a ello de que esta situación ya no se haga como anteriormente o que ya no tengan las utilidades que refiere que se les redujeron al menos del 1% pues en cuanto a esta situación no se advierte que esto sea constitutivo de delito esto de acuerdo de eso de acuerdo a los datos de prueba que incluyeron en esta audiencia y que tomó en consideración la fiscal ahora bien el hecho investigado con características de delito de ejercicio indebido de funciones a que alude el artículo 242 refiere que comete el delito de ejercicio indebido o abandono de funciones el servidor público que aquí lo sitúan en la fracción octava el que sin estar facultado para ello o estándolo indebidamente otorgue pues aquí ya se advirtió que si está facultado y requiere como requisito sin ecuanón que indebidamente otorgue lo retimos al inciso de realice o contrate obra pública deudas adquisiciones arrendamientos en agencias de bienes o servicios colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos bien en cuanto en cuanto a esto pues no queda acreditado de ninguna manera con los datos de prueba existentes y este tipo de conductas pues se acreditan cuando efectivamente la auditoría superior del estado de Nayarit pues interviene hacen sus dictámenes le hacen incluso requerimientos a las personas o funcionarios encargados de algún servicio público para que normalice esta situación es decir son pasos que se dan que de ninguna manera con los datos de prueba que tanto que aportó el promovente como los que investigó la agente del ministerio público pues hubiera dado como conclusión que se hubiera incurrido en este tipo de conducta antijurídica ahora bien refiere el promovente que derivado de de este ejercicio indebido de funciones que resultó favorecido Antonio Echeverría García que procediera ser constitutivo del delito previsto en el artículo 400 bis pues esta situación pues no hay dato de prueba alguno que vincule o que pueda corroborar esta situación máxima que el artículo 400 bis enumera infinidad de supuestos que dicho sea de paso también aquí en ningún momento se estableció a que a que es supuesto en lo particular si hubieran referido y se insiste de estos datos de prueba pues no hay ni los más mínimos para que se pudiera acreditar este delito máxime que esto fue denunciado ante el fiscal de la federación es decir ante el agente del ministerio público de la federación del cual se declaró incompetente esto argumentan las partes específicamente el promovente que porque estos eran recursos provenientes y pertenecientes al estado de Nayarit que ese fue el motivo toral por el cual se declaró incompetente y que lo remiten a la fiscalía general del estado de Nayarit en cuanto a esto también no se advierten datos de prueba que haya sugerido el promovente o que de aquí hubiera surgido este delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se insiste no hay ni el mínimo asomo de esta posibilidad ahora en cuanto a lo que refiere el el promovente que la fiscal declaró el sobreseguimiento por virtud de que no había delito pues se refiere precisamente a a este ilícito en particular respecto al ejercicio indebido de funciones refirió que si se encontraban facultados del comité de adquisiciones para realizar este tipo de de contratos y que lo facultaba la ley de adquisiciones en cuanto a esto no se pronunció a que no a que operaba el el sobreseguimiento el sobreseguimiento lo hizo respecto al al diverso del 400 bis en virtud de que pues los hechos denunciados pues no constituían delito ahora bien respecto de esta contratación indebida que refiere el promovente que se acreditó en esta situación no hay dato de prueba que lo acredite al igual no se advierte intervención alguna por parte de la auditoría superior del estado de Nayarit para efectos de saber si existió alguna situación anómala en el actuar de los integrantes del comité de adquisiciones y si Antonio Echeverry García se benefició con esta situación es derivado es decir derivado de estos contratos por otra parte la gente del ministerio público pues dio seguimiento a la denuncia que interpuso el promovente más de ninguna manera en todos los casos la persona que interpone la denuncia tiene el carácter de víctima si bien le dio seguimiento pues lo cierto es que no hay dato de prueba alguno que acredite que la la moral ofendida en este en esta carpeta de investigación que ya determinó el no ejercicio de la acción penal la gente del ministerio público que haya sufrido un detrimento patrimonial derivado precisamente de este tipo de delitos o conductas antijurídicas ahora bien respecto a la denuncia que interpuso el promovente pues no se advierte que hayan promovido o impulsado datos de pruebas tendientes acreditar la figura delictiva que se estaba investigando al igual no se advirtió o no quedó precisado que hayan quedado pendientes datos de prueba que haya ofertado el promovente sino lo que refiere es que no se le dio valor o no se no se tomaron en consideración los datos de prueba que aportó pues en cuanto a esta situación pues la gente del ministerio público tiene la libertad de resolver tomar en consideración los datos de prueba que sirvan para su pretensión jurídica y se insiste de los datos de prueba aludidos pues no se advierte que estos en su conjunto sean eficaces e idóneos para que la gente del ministerio público pueda determinar el ejercicio de la acción penal por las conductas antijurídicas ya mencionadas ahora bien en cuanto a lo que refirió el promovente en esta audiencia que si bien es cierto que por parte de Antonio Echeverría García no se él no había denunciado por el ejercicio individuo de funciones que él había dado hechos que posiblemente pudiera darse un encubrimiento pues esta situación de acuerdo también a los datos de prueba que fluyeron en esta audiencia surgió en esta audiencia no fue motivo de la determinación de la agente del ministerio público por lo tanto pues no si no queda acreditado el delito directo que es el de ejercicio de individuo de funciones que presuntamente incurrieron en el comité de adquisiciones pues menos pudiera surgir alguna conducta derivada este como lo es el encubrimiento y se insiste pues esta situación nació y salió en esta audiencia es una situación que la agente del ministerio público pues no la tenía en su carpeta de investigación y fue motivo de su determinación esto lo menciono para efectos de pronunciarme respecto a a lo que fluyó en esta audiencia ahora bien se hizo énfasis en que se habían violado los artículos 14 16 17 de la moral representada por el promovente esto por el contrario se le dio seguimiento a su denuncia esto sin haber los elementos suficientes para acreditar que tenía el carácter de víctima sin embargo bueno pues la agente del ministerio público continuó con esta investigación hasta la que la concluyó y en todo momento estuvo al tanto el promovente del resultado de esta determinación que la Bien, pues con lo expresado en esta resolución y derivado de los actos por los cuales se duele el promovente y derivado del debate que surgió en esta audiencia. Concluyo que se ratifica la determinación ministerial de los autos que integran la carpeta de investigación NAI-TEP-3-ROMANO-RH-1388-2020, respecto a los hechos denunciados por Lenin Rodríguez Villanueva y Noel Hugo Rodríguez Jiménez, su carácter de apoderados legales de Editorial Caronte, Sociedad Anónima de Capital Variable, por el ilícito de ejercicio indebido de funciones, esto en perjuicio de la sociedad y en contra de Antonio Echeverría García, Juan Luis Chumacero Díaz, Juan Carlos Organiza Espinosa, Ana Berta Martínez Becerra, Guillermo Pérez Hernández, Jorge Alberto Luna Vázquez, José de Jesús González Villalobos, Sergio Ponce Medrano, Angélica María González Chávez, José Guadalupe Campos Hernández y Jorge Arturo Nava Alemán, así como por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 bis, atribuido a Antonio Echeverría García. En cuanto a este último ilícito mencionado, al actualizarse la causa de sobreseguimiento establecida en la fracción segunda del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales en virtud de que estos hechos no constituyen delito. Les pregunto si tienen alguna petición final que hacer. Sí, señoría, tuviese bien hecho pedir copia de audio y video, por favor. Se la autoriza. Defensor. Copia de audio y video, por favor. Bien mostrado, señoría. Claro que se la autoriza. Le solicito copia de audio y video, señoría, muchas gracias. Claro que sí, se la autoriza. ¿Algo que quiera comentar, señor Guillermo? Señoría, muchas gracias. Copia de audio y video, nada más. De igual forma se le autoriza a copiar el audio y video y gracias a todos ustedes por su atención. Con esto termina audiencia.